Una y veintiocho minutos de inmediato nos trasladamos al Estado Vargas. Vamos a escuchar las palabras del Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Luis José Marcano. Buenas tardes, Ministro. Lo escuchamos. Gracias, Julio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el balneario de Catialamar, en el Estado Vargas. Pueden apreciar ustedes en las imágenes que transmitimos para todo el país. A esta hora, en vivo y en directo, una y veinticinco minutos de la tarde, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado de parte de su equipo de gobierno, ha venido a hacer, a encabezar una gran jornada de despliegue nacional de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAC, que forman parte del primer motor de la gente económica bolivariana, el motor agroalimentario. El Presidente de la República ha llegado acompañado de la primera combatiente, Silvia Flores, Vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, y está justo ahora evaluando con el equipo esta jornada que se ha venido realizando desde tempranas horas de la mañana del día de hoy, a la par también de las jornadas de germinación que han encabezado distintos equipos de gobierno, entre ellos el Ministerio de Agricultura Urbana, en varios estados del país, en el Estado Anzuate y en el Estado Miranda, jornadas de alimentación que desarrolla el gobierno bolivariano, la revolución para atender las dificultades que en este terreno se han generado durante los últimos meses a propósito de una intensa guerra económica contra la paz del país, la caída de los precios del barril de petróleo. El Presidente de la República conversa justo ahora con el Ministro del Poder Popular para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres, la Vicepresidenta para el Área Territorial, estamos hablando de la Ministra de Comunas, Isis Ochoa. Es bueno resaltar las jornadas que durante esta semana se han realizado en distintas entidades del país y que ha encabezado el Presidente de la República desde el pasado día martes, que comenzó con la firma de la contratación colectiva única de los trabajadores del sector educación, que beneficia a más de 700 mil trabajadores de la República, también la entrega masiva de tarjetas de las misiones sociales, que fue realizada el pasado día miércoles en los espacios del Parque Ezequiel Zamora, en el centro de la ciudad de Caracas. El día miércoles también se produjo una reunión muy importante entre el Presidente de la República y dos delegaciones de la hermana República de Colombia que llegaron a nuestro país, una delegación del gobierno colombiano y otra del Ejército Nacional de Liberación de Colombia en los trabajos que se están haciendo para impulsar la paz en la hermana República de Colombia. También se realizó el día jueves otro acto muy importante relacionado con el motor agroalimentario, la llegada a nuestro país de un barco atunero, el Gran Roque. Actividad que se realizó, por cierto, aquí mismo en el Estado Vargas, en el puerto de La Guaira. Estuvo hoy el Presidente de la República con su equipo de gobierno, con sectores empresariales vinculados a este tema, importación y exportación de alimentos. También este día jueves, vale destacar, culminó la recaudación de impuestos sobre la renta correspondiente a este año 2016, que arrojó importantes resultados. Bueno, el Presidente de la República ahorita va a trasladarse hasta un sector principal que ha sido dispuesto en estos espacios, repetimos, estamos en el balneario de Catialamar, aquí en el Estado Vargas. Está, por cierto, acompañando al Presidente de la República, el Gobernador de este Estado, General Jorge Luis García Carneiro. Bueno, podemos apreciar, es importante destacar en el balance que venimos haciendo de las jornadas de trabajo de este día, de esta semana. Importante también destacar la actividad que se realizó en el Palacio de Miraflores entre el gobierno bolivariano y sectores empresariales, el sector industrial, que fue desplegado a través del área de las exportaciones, el pasado día viernes, con la firma de distintos convenios, la entrega de financiamientos en bolívares y en dólares a algunas empresas privadas de nuestro país para el impulso de este motor, uno de los más importantes, el motor exportaciones. Bueno, el Presidente va justo ahora al sector municipal, hay una importante cantidad de personas, habitantes de esta entidad que se han acercado el día de hoy a acompañar al Presidente de la República, por supuesto también la presidencia de las autoridades del país. Le decíamos acerca de la presencia de las autoridades regionales, no solamente de autoridades civiles, sino también militares, el concepto de la Unión Cívico-Militar de la Revolución Bolivariana que se refleja en jornadas de trabajo como esta. ¿Estás practicando algún deporte? Por ahora no. ¿No practicaste? No, pero mi papá dijo que me iba a meter en tenis, porque a mí me gusta. ¿Te gusta el tenis? Sí. ¿Campiona mundial de tenis? Algún día. Algún día, así es. Algún día, ¿viste? Gracias, un beso. Bueno, como le comentábamos, el Presidente saluda a las autoridades civiles y militares que se encuentran en esta actividad. Repetimos, es una jornada nacional de despliegue de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAC, que están alineados, son una de las acciones principales del motor agroalimentario de la gente económica bolivariana, que contempla 14 motores, y el número uno, el de máxima prioridad para el gobierno bolivariano, el de la distribución de alimentos. Producción, distribución, comercialización de alimentos. Bueno, vale decir que entre las entidades donde se está desarrollando esta jornada de despliegue de los comités locales de abastecimiento y producción, está el Estado Cogedes, el Estado Lara y el Estado Bolívar, los cuales vamos a observar en esta transmisión que estamos realizando en los próximos minutos, vamos a observar cómo se está desarrollando esta jornada de despliegue, cómo están funcionando los CLAC, qué tareas se están cumpliendo, quiénes están involucrados, la participación de las comunidades organizadas, y por supuesto, la participación también de los organismos del Estado venezolano a través de sus distintas instancias del sistema de distribución de alimentos. Bueno, vamos a escuchar ya en instantes al presidente de la República, Nicolás Maduro. Bueno, buenas tardes, un saludo a toda la gente de La Guaira, del Caribe nuestro. Gran Caribe. Qué felicidad de venir a La Guaira y al Caribe. En estas instalaciones del antiguo balneario de Catialamar. Tanta historia que hay aquí, ¿verdad? Cuánta historia de todo tipo. Todos se ríen porque recuerdan alguna historia. Cuando se jubilaban del liceo, por ejemplo. Nadie se jubiló nunca del liceo. Bueno, un saludo a toda la comunidad de La Guaira, del Estado Vargas. Saludo a nuestro camarada, compañero Aristóbulo Isturiz Almeida. A nuestro camarada, vicepresidenta del socialismo territorial, Isis Ochoa Cañizales. A nuestro camarada, gobernador García Carneiro. Al ministro de Alimentación, camarada general, Rodolfo Marco Torres. A nuestro camarada, Carlos Alcalá Cordones, alcalde de La Guaira. A la ministra del Poder Popular para la Mujer, Gladys Requena. A Marita, primera combatiente. Saludos, compañeros de todas las instituciones. Saludos, compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Un aplauso a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Al jefe de la Sodi Vargas, general Tello Yaguaramay. Al vicealmirante Carlos Vieira Cevedo, comandante de la Infantería Bolivariana. A Miguel de Freitas Fernández, comandante de la Tercera Brigada. Al contraalmirante Adolfo Rodrigo Nadales, comandante de la Brigada. A Raúl Sayago, general, comandante de la Zona para el Orden Interno de la Guardia Nacional Bolivariana. Y al capitán de navío, Luis Alfredo Coronel, comandante de la estación principal del Guardacosta de La Guaira. Unión Cívico-Militar. Gracias, hermano. Estamos hoy en una jornada de domingo bonito, domingo de trabajo. Los revolucionarios los domingos, bueno, los tomamos para ser felices. Y lo que más nos hace felices a nosotros es trabajar por la patria. Que es trabajar por nuestros hijos, por nuestras hijas, por los nietos. Es lo más grande que tenemos. Sentirnos útiles. Porque hay mucha gente que se sienta, ay, esto está mal, esto está mal, aquello está mal, aquello está mal. ¿Y qué haces tú por la patria? Ay, Dios mío, ¿qué irá a pasar? ¿Qué irá a pasar? ¿Y qué haces tú por la patria? En Venezuela va a pasar lo que hagamos nosotros. Porque aquí en Venezuela manda la revolución. Y va a pasar lo que seamos capaces de hacer por Venezuela, nosotros. Así es que se gobierna. Así, así, así es que se gobierna. ¿Qué vamos a esperar? Así es que se gobierna. ¿Qué vamos a esperar? Que venga Ramos Alú a arreglar los problemas de Venezuela. Si ellos son los que están por debajo, mira, mandando a matar gente, saboteando la economía, toda la derecha anda en una ofensiva. Así que, por eso para nosotros un domingo, además de pasear, compartir, veníamos Silvia y yo compartiendo esta bajada a La Guaira, felices viendo el mar. La saqué a pasear a Silvia hoy domingo, para La Guaira. Un aplauso a la primera combatiente, no se puede quejar. Le dije, hoy te llevo para la playa. A comer pescado. Hasta ahí. Así que es muy importante, uno, todos los días, sentirse útil. Con su propia conciencia, con los sueños de nuestra patria. Y además, todos los días ir aprendiendo. Fíjate, no sé si pudiéramos hacer un contacto en Anzuategui. Estaba nuestra ministra Lorena Freites allá. No sé si lo vieron. Una cosa maravillosa. Luis José. De verdad, uno aprende todos los días. Nuestra ministra estaba en un proyecto de agricultura urbana, creo que en Barcelona, ¿verdad? Y le dio la palabra, porque era un terreno abandonado allí, lleno de cachivache, abandonado, pues, cerca del Neverí. Y me llamó mucho la atención, porque le da la palabra a un muchacho, y dice, bueno, nosotros un grupo de jóvenes nos organizamos, y dijimos, mira, vale, todo esto aquí abandonado. Vamos a atender el llamado que hizo el presidente, dijo. Vamos a empezar un proyecto de agricultura urbana, y vamos a ser útiles para nosotros y para la comunidad. Entonces dijeron, vamos a sembrar tomate. Y lo primero que dijeron, ¿y dónde conseguimos las semillas de tomate? Fíjate, fue lo primero que se preguntaron. ¿Dónde conseguimos? Y uno propuso, mira, vale, ¿tú sabes dónde está la semilla de tomate? En el tomate. Vámonos para el mercado Barcelona. Y se fueron, mira, ahí está, se fueron para el mercado Barcelona. Compraron unos tomates, dice bien, jugosos y sabrosos que consiguieron allá. Sacaron la semilla y ahora tienen tremenda siembra de tomates manzanos, hechos por la mano de esa juventud. Y se sienten felices, y tienen plátanos, tienen moringas. Ah, Aristóbulo, tienen de todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahí están, mira, y recuperaron un terreno. Yo digo, este es el camino de Venezuela. Se acabó el rentismo petrolero, se acabó el importado, se acabó el regalado. Llegó el trabajado a trabajar, a producir, a crear riqueza con nuestras manos. Esa es la orden. Por la vía del socialismo productivo. Por la vía del socialismo. Una nueva ética. Camarado Lager. Lager como que hizo un pacto con Dorian Gray. Mira, Silvia. Lager está igualito. Lager. Igualito así, nosotros lo conseguimos un día por las Tunitas. Y lo incorporamos al movimiento Bolivariano Revolucionario 200 en el año 94. Igualito, mira. No le ha salido una cana, tú como que te pintas el pelo. ¿No? Saludos a todos los camaradas de esa época. Saludos a la gente de las Tunitas, que nos las pasamos por allá. Bueno. Camaradas y camarados. Hemos venido a esta jornada. Hoy, además de la Jornada Nacional de Agricultura Urbana, estamos en el plan de los primeros 100 días de la agricultura urbana. Los primeros 100 días. Pero además estamos hoy en las jornadas de Misión Robinson II. Robinson Productivo. Yo sigo insistiendo. Debemos visibilizar. Engancharnos con la agenda positiva del país. Ahí están, mira, más de 100.000 compatriotas que sacaron su primaria. Perdón, aprendieron a leer y escribir en el último año. Y ahora están sacando su primaria. Pero además no solo están sacando su primaria, sino que es Robinson Productivo. Al graduarse de sexto grado, uno va a ser carpintero, otro va a ser rebanista, el otro va a ser productor agrícola. Van a salir con un oficio, con una actividad económica y con un proyecto económico. Robinson Productivo II. Hoy estamos a lo largo y ancho del país, bueno, activando proyectos de Robinson Productivo II. Y hoy señalamos el día para las asambleas estadales de los comités locales de abastecimiento y producción. Hay que tomar nota, todo el que esté en su casa, miembro de VCH, todo el que esté en su casa, miembro de Consejo Comunal, de Comuna, todo el que esté en su casa y quiera incorporarse, todo. Usted vecino, vecina, atención, llame a su compatriota, llame al vecino, a la vecina que está preocupado con el tema del abastecimiento, con el tema de los bachaqueros, que le quitan los productos a los bachaqueros, a la gente que trabaja, a la gente que está ocupada y después no consiguen sus productos. Comuníquense con su compatriota, amigo de compañero de trabajo, porque vamos a hacer una jornada y hoy 3 de abril va a nacer a nivel nacional los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP. 3 de abril, anótenlo. Comienza una revolución económica en el sistema de distribución de alimentos del pueblo venezolano. Por la vía del socialismo, ¿qué va a ser fácil? No, pero este es nuestro camino. ¿Cuál es el camino? ¿El camino de esconder los productos, encarecerlos, del bachaquerismo, del parasitismo y del robo al pueblo? ¿El camino del capitalismo salvaje? ¿O el camino de la solidaridad, de la ética, del trabajo, del apoyo? ¿Ah? Ahí están los dos modelos. Facilito están los dos modelos. El modelo que se ha impuesto en la guerra económica es el modelo del individualismo. Sálvase quien pueda. El bachaquero lo puede todo. Y detrás del bachaquero, bueno, los antivalores, el gorgojo, etcétera, etcétera. Es un problema que tenemos a resolver. Y lo vamos a resolver. Ustedes verán, sólo el pueblo salva al pueblo. Sólo el pueblo resolverá todos estos asuntos. Convoco el poder popular. Convoco los poderes creadores del pueblo. Para la solución de todos estos asuntos. Y como lo vamos a ver ahora, ya lo vamos a ver. Hoy se están desarrollando las asambleas estadales de los comités locales de abastecimiento y producción. Los CLAP. CLAP, 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 CLAP. Que corran los CLAP en todo el país. Y de las asambleas estadales vamos a ir perfeccionando la manera organizativa local. Fíjense ustedes, son comités locales de abastecimiento, distribución y producción. Sería un crimen si sólo nos quedamos en el esfuerzo del abastecimiento. Es ir a producir, como dice este grupo de muchachos en Anzohátegui. Ir a producir todo lo que se pueda producir y más. Es articularse con los sectores productivos. Por ejemplo, aquí en La Guaira. Articularse con los pescadores y pescadoras. Ya pronto, ya hemos contratado con un importante aliado internacional del Asia. Después cuando llegue digo quién. Ya hemos contratado los motores y los kits de motores para surtir a nuestros pescadores y pescadoras. Yo aspiro que en 30 días estén esos motores aquí. Más de 3.000 motores nuevos y kits para quién, para nuestros pescadores. Los CLAC de La Guaira deben articularse a los pescadores. Deben articularse a todos los productores industriales de La Guaira. ¿Verdad? Un sistema perfecto de articulación. Y ustedes deben producir. Donde haya un terreno como este, ahí se puede producir de todo. Con un terreno aledaño ahí tienen sus gallinas. Sil y yo tenemos 50 gallinas. Y tenemos sus gallitos ahí también. Huevos criollos. Yo nunca en la vida, les confieso, yo nací y me crié en un apartamento en Caracas. Y nunca jamás estuve vinculado a ninguna actividad productiva con mis manos. A trabajar, sí, bastante. En un autobús, por aquí, por allá. A trabajar, sí, trabajo, trabajo, trabajo. Pero producir, de verdad nunca. Ahora estoy aprendiendo. Tenemos nuestras matas allá. Un día las vamos a mostrar esta semana. Tenemos nuestros cultivos organopónicos ya. Nuestros cultivos, poco a poco está dando resultados. Al lado de nuestras matas de orquídeas. Bien bonitas las matas de orquídeas. Le han prendido a Silvia una orquídea blanca, orquídea morada, unos rosales. Combinamos todo, pues, la belleza de las orquídeas, de las rosas, con matas de tomate, con matas de perejil, con matas de moringa, con las gallinas. Un esfuerzo integral de un país que se sobrepone a sus dificultades. Que se crece. Tenemos que crecernos. Crecernos las dificultades. Y trabajar dos categorías, Aristóbulo. Maestro y profesor. Ayer Aristóbulo se lanzó una clase magistral en el Congreso de la Patria de los Misioneros. ¿Ustedes lo vieron? El hombre se inspiró. Tenemos que manejar las dos categorías. Aquí está la Presidenta del Instituto Nacional de Nutrición. Las dos categorías. Abastecimiento, cantidad y calidad de alimentos. No podemos perder la perspectiva de la salud preventiva del pueblo. Cantidad y calidad. Tener los alimentos, los productos, pero también, bueno, acceder a una alimentación sana, sana. Libre de grasas, sin exceso de carbohidratos, sal. Cuidar el sobrepeso. Cuidar el sobrepeso. Todos tenemos un poquito de sobrepeso. Levanten la mano a quien no tiene sobrepeso. Tremenda crisis, ¿verdad? Tremenda crisis. Ah, tenemos exceso de belleza. Diríamos los hombres, exceso de musculatura. Ah, papiados, estamos demasiado papiados. Y las mujeres tienen exceso de belleza. Hay que cuidar la calidad. Para uno tener una calidad de vida, salud. Así que hoy tenemos domingo de comités locales. Domingo de sistema de producción y distribución popular. Yo le voy a dar la palabra, antes de interactuar con los estados que vamos a interactuar, a el ministro de alimentación para que haga un resumen, una síntesis, una visión general de los pasos que estamos dando. Yo lo dije en la locución del 17 de febrero. Hace cinco semanas, vamos a una transformación profunda de toda la misión alimentación. Una transformación profunda de los abastos bicentenarios, de Mercal, de Pedeval, del sistema de bodegueros, de los mercados comunales. Y esa transformación solo la puede hacer el pueblo organizado, el poder popular, a través de los comités locales de producción y abastecimiento. Un aplauso al Estado Vargas por esa extraordinaria jornada del día de ayer, donde se estuvo desarrollando conjuntamente con los CLAP y el nuevo sistema popular de distribución de alimentos en las diversas comunidades. Yo estuve presente y de verdad, mi comandante, ahí lo que se sentía era amor, un optimismo de todos los sectores de la población, el poder popular presente, mi comandante, distribuyéndole y llevándole alimentos al pueblo, combatiendo el bachaquero. Una extraordinaria actividad que desarrollamos conjuntamente con nuestro gobernador, mi general García Carneiro. Y cuandante, en el marco de la agenda económica bolivariana, con esa instrucción que usted nos ha dado dentro del motor agroalimentario, el reimpulso, la reestructuración de la misión alimentación, tenemos el nuevo sistema popular de distribución de alimentos. Dentro del nuevo sistema popular de distribución de alimentos, tenemos los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Podemos decir que ya en los 24 estados, a partir del 12 de marzo, que fue cuando dimos inicio a estas actividades del nuevo sistema popular de distribución de alimentos, de la instalación de los CLAP en todos los estados, en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, ya podemos decir que en los 24 estados están instalados los estados mayores estadales. Esto nos permite esa organización, con el Poder Popular, con una mujer, con las UBCH, con el Frente Francisco de Miranda, con los Consejos Comunales, con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acompañándonos para la distribución de alimentos, llevarle realmente el alimento a todos los sectores de la población. Estamos hablando, mi comandante, que se han distribuido alimentos aproximadamente a 504.000 familias, 504.000 familias a través de este nuevo sistema popular de distribución de alimentos, donde principalmente el Poder Popular cumple una función especial. Son 208 municipios que se han atendido, 464 parroquias en 2.034 comunidades. Ya a la fecha, cuatro semanas después de haberse iniciado este nuevo sistema popular de distribución de alimentos, a través de los CLAP, hemos ya instalado, mi comandante, en los 24 estados, 449 CLAP, 449 Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Hemos conversado con las comunidades, hemos estado presentes. Y no solamente es la distribución del alimento de la casa por casa, sino es el nuevo sistema de distribución de alimentos a través de nuestros mercales, el punto y círculo, la organización de los construyos comunales es fundamental. No hacemos nada con llevarle alimento un fin de semana, mi comandante, y volver a esa misma comunidad dentro de dos o tres meses. Lo importante es la organización, que sea continuo la distribución de alimentos a las diferentes comunidades. Por eso es esencial la organización del poder comunal, de los CLAP, que realmente, y a través de nuestros gobernadores, esa distribución de alimentos y esa organización, para que todas las comunidades sean atendidas en forma continua, y que no exista atención a estas comunidades dentro de dos, tres, cuatro o cinco meses, sino que mensualmente se lleve el alimento realmente a todos los sectores de la población. Y parte de eso es esta organización, son la instalación de los estados mayores estadales, y la participación, la mujer cumple un papel fundamental en todo este trabajo que se está desarrollando en las comunidades. Lo hemos sentido en los diferentes sectores que hemos desarrollado, donde las mujeres cumplen un papel fundamental. Las mujeres con ese espíritu, con ese amor, con ese optimismo, y con esa moral a millón que le llevan a cada uno de los habitantes de sus calles, de sus veredas, es el levantamiento de las necesidades. Porque no solamente es llevarle el alimento al pueblo, sino que estas actividades, a través de los CLAP, mi comandante, nos han permitido a nosotros hacer un levantamiento desde el punto de vista de problemas de salud, problemas de necesidades de algunas de nuestras comunidades, y que conjuntamente con nuestros alcaldes y gobernadores, nosotros podemos tomar acciones inmediatas. Es un trabajo en conjunto, es un trabajo en equipo, que nos va a permitir seguir fortaleciendo el legado de nuestro gigante, de nuestro comandante Chávez, de la mano de usted, de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, gracias, compañero general de la patria, ministro. Aquí tenemos, fíjense, los mecanismos importantes, que todo esto lo vayamos explicando bien. En este momento tenemos la asamblea simultánea en los 23 estados, más el distrito capital en las 24 entidades federales del país, de los estados mayores estadales. Los estados, o sea, en cada estado, por ejemplo aquí en Vargas, hay un estado mayor del mando, la conducción, la coordinación. Mando centralizado, cívico-militar y único. Porque todas estas medidas son parte de la emergencia económica. Esto forma parte del plan para enfrentar la emergencia económica. Y vencer la guerra económica. Y echar las bases en un nuevo sistema de distribución para cuando venga el tiempo de la prosperidad, poder distribuir la prosperidad de manera justa también. Y resolver muchos de los problemas que tenemos hoy. ¿Verdad? El tiempo de la prosperidad vendrá de nuestro trabajo. Los 14 motores activados irán creando todas las condiciones para superar este problema que tenemos producto de la guerra económica. La baja del petróleo. Miren cómo está. Nos está bajando otra vez el petróleo. Pero como decía el ministro Pérez Abad, yo no llego a tanto como dice Pérez Abad. Pérez Abad dice, bueno, gracias a Dios bajó el petróleo porque ahora sí vamos a poder construir una nueva economía. No llego a tanto a dar las gracias. Pero por ahí como que nos hacía falta este sacudimiento para quitarnos de encima tanta dependencia de una riqueza fantasiosa como es la del petróleo. Y construir una riqueza verdadera. Producir lo nuestro, ¿vale? Como que nos hacía falta, ¿verdad? Para hacer la verdadera revolución económica. Que la estábamos poniendo a depender del chorro. ¿Ah? Tremendo chorro. A 100 dólares el barril. ¿Ah? Ahora nos toca a nosotros hacer nuestra propia cosa. 24 estados mayores estadales. 134 centros de acopio estamos colocando. 40 de Pedeval. 38 de Bicentenario. 32 de que ha colocado la comunidad. Gobernaciones, alcaldía y comunidad. Y 24 de Mercal. Son 134 centros de acopio. Es bastante. Es bastante. Hay que organizarlos cada vez mejor. Y estos centros de acopio están articulados para las cuatro jornadas nacionales que deben desarrollarse en las parroquias de arranque. 154 parroquias priorizadas para el arranque de este plan. 1.505 comunidades. Porque tenemos que ir paso a paso, ¿verdad? El que mucho trata de abarcar, no aprieta nada. Queda uno con las ganas, ¿verdad? Vayamos, mira, consolidando paso a paso. Lo que hagamos, hagámoslo bien. 1.505 comunidades. 529.603 familias. En las cuales se le está distribuyendo de manera armónica 24.3 kilogramos de productos diversos. Bastante. ¿Cuándo antes esto se hizo en el país? Nunca. Jamás en la vida que se estuviera pendiente de la familia, de que le llegue, de vencer al bachaquero, de vencer el parasitismo. Nunca, nunca, jamás en la vida que se tocara la puerta de la casa y se le dijera, aquí estamos, familia. Llegó la revolución. Llegó el socialismo. Llegó Cristo, redentor, convertido en pueblo. Nunca, jamás. Esto solo se puede hacer en revolución. Yo digo, ¿dónde están los gobernadores de la oposición? ¿Qué hacen para la guerra económica? ¿Puro la lengua? ¿Puro la sin hueso? ¿Puro la maldad? Yo digo, ¿qué hace este que se hizo el peeling en Nueva York? ¿Cómo que se llama? Ustedes se ríen. ¿Qué hace él? Para atender al pueblo y resolver y producir más. Nada, puro hablar, puro hablar, puro hablar. ¿Ah? Y las propiedades en el exterior en Nueva York. Y nadie se lo pregunta. ¿Usted cree que un periodista le pregunta a esa gente porque usted tiene un apartamento de dos pisos que cuesta 20 millones de dólares en Nueva York? ¿Ustedes han visto algún periodista que se lo pregunte? ¿Ustedes le han visto que le pregunten a Ramos Aluc por qué tú te la pasas viajando todos los fines de semana al exterior y esta semana te fuiste a reunir con un miembro del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para la Guerra Económica contra Venezuela? Por ejemplo. Lanzo esa perlita ahí. ¿Alguien se lo pregunta? ¿Y quién está aquí trabajando todos los días? ¿Quién está aquí luchando todos los días? ¿Quién está aquí todos los días atendiendo la educación, la salud, el trabajo, nuestro pueblo, nuestra revolución? Con este arranque de las CLAP, el sistema popular de distribución de alimentos, casa por casa, y la articulación de Pedeval, Bicentenario, Mercal, gobernaciones revolucionarias, alcaldías revolucionarias, y lo más importante, el poder popular, hemos atendido ahora, apenas en el arranque de estos dos fines de semana, 2.118.000 compatriotas. Un buen punto de partida. Buen punto de partida. Y para ver una experiencia, vamos al Estado Bolívar. Vamos a conocer cómo el Estado Bolívar se está moviendo a nivel de lo que es los comités locales de abastecimiento y producción. Las CLAP. Allá está en el municipio de Jerez, Parroquia La Sabanita, Ciudad Bolívar, Ciudad Bolívar. Allí se fundó la patria, Ciudad Bolívar. Eso era angostura hace 200 años. Allí Bolívar fundó la patria, frente al Orinoco. Allá tenemos al gobernador Francisco Rangel Gómez, compañero y camarada. Está con la vocera del Consejo Local de Abastecimiento y Producción, la CLAP, Yadel Córdoba, casi es Yadira Córdoba. Yadel Córdoba. Parroquia La Sabanita. El Consejo Comunal, Manuelita Sáenz. Yo quiero que le expliquen al país, gobernador y camarada, le expliquen cómo ha sido el proceso, hasta dónde han avanzado, qué logros tienen, qué hace falta, qué errores han cometido. Vamos a explicarle abierta y transparentemente para que todos aprendamos de la experiencia que se está desarrollando en el Estado Bolívar. Adelante, compañero gobernador. Muy buenas tardes, camarada y compañero. Presidente Nicolás Maduro, este pueblo los saluda, un abrazo solidario, absolutamente solidario, desde acá, desde el altar de la patria, desde el ciudad de Bolívar, donde estamos reunidos desde hace algunas horas, conversando, chequeando, que este, en el marco de la agenda económica bolivariana, en el marco de construir este nuevo modelo agroproductivo, un modelo socialista, un modelo que nos está permitiendo ya, porque ya lo hemos hecho, ir a cada casa, en los casa por casa que hemos venido ejecutando durante todos estos fines de semana que han pasado, pero ahora llegó otro momento, el momento de la conformación de los CLAP, de los, de los, de esos, de esos comités locales de abastecimiento y producción, que en este momento, aquí en la Sabanita, en Ciudad Bolívar, en el sector Udo, estamos ya comenzando, estamos juramentando, pero ya se efectuó la primera, el primer entrega, casa por casa, de los alimentos con este nuevo sistema, para combatir, sin duda alguna, ese perverso sistema de distribución que nos ha llevado incluso hasta el bachaqueo, como uno de los males que estamos enfrentando en este momento, pero la revolución es más grande que eso y más grande que todos los problemas que se nos presenten por delante, por eso hoy estamos acá, presidente, aquí en este, en este mar, donde estamos ahorita, en la Sabanita, estamos en, en el ámbito geográfico de un consejo comunal, consejo comunal, Manuelita Sáenz, y ese ámbito geográfico, tiene 14 calles exactamente, y por eso es que vamos a juramentar hoy, a los 14 coordinadores y voceros, uno por cada calle, pero además tengo que decir, de los 14, 13 son guerreras, mujeres guerreras, guayanesas, y un guerrero, por supuesto, que está ahí, luchando y bendito, entre, entre tantas mujeres, pero yo quisiera, presidente, en esa lucha que tenemos, tenemos acá, 2340 consejos comunales, en el estado Bolívar, y es a través, de ese poder popular, que implica, consejo comunal, y eso a su vez, implica comunidad organizada, y por eso, esa es la vía, que hemos encontrado, para la conformación, de los CLAP, en todo el estado Bolívar, y ya con un trabajo, extraordinario, que está haciendo, todo el equipo, del ministerio de alimentación, el equipo, de cada uno, de sus componentes, alimentos Bolívar, que están bien acá, apoyando al 100%, toda esta actividad, pero quisiera, que fuera, la propia, vocera, Yael Córdoba, vocera, de acá, de este sector, que le explique a usted, camarada, presidente, cómo se han ido organizando, ellos, para llegar, como le haya, ya le llegaron ayer, a 517 familias, a cada una, con su, paquete completo, de alimentación, con su bolsa, de alimentación, Yael, adelante. Buenas tardes, señor presidente, reciba un cordial saludo, revolucionario, chiavista, y pesubista, desde, desde esta trinchera, de lucha, desde la comunidad, del consejo comunal, Manuelita Sáez, sector, laudo, parroquia, de la sabanita, municipio, Eres, estado, Bolívar, cumpliendo, con los mandatos, de su lineamiento, y trabajando, conjuntamente, de la mano, con nuestro gobernador, Francisco, Rangel Gormes, gobernador, de nuestro estado, Bolívar, y de la mano, con nuestro alcalde, del municipio, Eres, Sergio Hernández, y toda la red alimentaria, que hoy nos acompañan, a las instituciones, que hoy están con nosotros, nosotros aquí, señor presidente, estamos reunidos, para la argumentación, del comité, de producción, y abastecimiento, del CLAS, aquí, nosotros trabajamos, a través de una asamblea, de acciones ciudadanas, para elegir, el vocero responsable, de cada calle, en este consejo comunal, tenemos 14 calles, y cada calle, tiene un responsable, de ellas, se las voy a especificar, y cada uno de ellos, se va poniendo de pie, para que lo conozcan, calle La Flores, responsable, Trina Flores, calle Jón, La Flores, responsable, Mandalena García, calle Juan Freite, responsable, Niveni Roja, calle Juan Bolivia, responsable, Pedro Matute, avenida Sucre, responsable, Inimar Martínez, calle Juan Los Aceites, responsable, Carolina Bogarín, calle Juan La Esperanza, responsable, Dolph Rizae, calle Juan La Providencia, responsable, Lindius Cátigui, calle Sanatorio, responsable, Millán Navarro, calle Cardoso, su responsable, Milta Rivero, calle Juan Los Caribes, responsable, Matilde García, calle Las Mercedes, su responsable, Dicey García, calle Concepción, responsable, Carmen Romero, calle San Simón, responsable, Malieris Barroso. En esta comunidad de Manuelita Sáez, contamos con 527 casas, para un total de 615 familias. Tenemos una población de 2.017 personas, que habitan en esta comunidad. Nosotros aquí estamos organizados, señor presidente, para hacer las tareas mucho mejor organizadas, para poder contrarrestar la guerra económica que hoy nos afecta a nosotros. Y garantizar la mayor suma de felicidad posible de llevar las bolsas de comida casa por casa. Ayer estuvimos en una jornada de Alimentos Bolívar, que fue totalmente un éxito. La comunidad quedó complacida de ese beneficio que recibieron en el día de ayer. De verdad, nosotros estamos con usted de la mano para defender esas colas, esos bachaqueos que nos están afectando a nosotros. Y cuente con nosotros, señor presidente. Aquí tenemos en nuestra comunidad una producción de patios socioproductivos. Aquí tenemos el cebollín, la pimienta, ají, tenemos jengibre, albahaca, pepino, tomate, limón y moringa, entre otros. Nosotros acá estamos totalmente organizados en esta comunidad para la orientación del comité del clan. De verdad, nosotros, señor presidente, estamos, como quien dice, pendientes a la hora del llamado. Estamos dispuestos a defender nuestro legado a la hora y nos cueste lo que nos cueste. Muchas gracias. Bueno, presidente, este es el pueblo de Bolívar y sin duda el pueblo de toda la patria de Bolívar, la patria venezolana, la patria revolucionaria. Yo quiero decirle que ayer comenzamos las jornadas en el Centro Agrícola Ezequiel Zamora con las asambleas viviendo venezolano, pero yendo ellos al Centro Agrícola Ezequiel Zamora. Todas esas asambleas viviendo venezolano que tienen que ver directamente que van a ser beneficiarios o ya lo son de alguna vivienda de los urbanismos revolucionarios y bolivarianos, ellos están yendo al CAES para prepararse ya para seguir adelante en este proyecto de agricultura urbana y seguir venciendo como estamos venciendo esta guerra económica. El pueblo venezolano no lo detiene nadie, no lo para nadie, pero además quiero decirle, presidente, para cerrar el hecho de que aquí están las firmas, las firmas que hemos venido recogiendo acá en el Estado de Bolívar para exigir que esa ley, esa ley de engaño, esa ley de asesinatos, esa ley de amnesia criminal no va a ser aplicada en esta patria de Bolívar. Muchas gracias, camarada presidente, un gran abrazo bolivariano y revolucionario. La extraordinaria experiencia que nos han explicado el Consejo Comunal que lleva el nombre de Manuelita Sáenz, Manuela Sáenz, la libertadora del libertador, que ande entre nosotros. Manuela Sáenz, coronela, ascendida a coronela en el campo victorioso de Ayacucho, por el gran mariscal Antonio José de Sucre. Manuela Sáenz, por un lado atendía heridos, caídos, y por otro le agarraba la lanza y emprendía en combate contra los soldados del imperio entonces, del rey, de los barbones. Manuela Sáenz, y luego acompañó al libertador casi hasta su último segundo en la vida. Le salvó la vida aquella noche de septiembre del año 28. Se enfrentó a ella, salió con una espada, le dijo Bolívar, estaba muy enfermo Bolívar, ahí en Bogotá. Yo he estado en esa casa porque es la sede de la Cancillería. Y le dijo salta, y Bolívar saltó como cuatro metros. Estaba con una fuerte gripe, salta, se fue corriendo Bolívar con un camisón, se metió debajo de un puente a cinco grados centígrados, titiritiando. Y ella salió a enfrentarla, empujaron, salió con una espada, la agarraron, trataron de humillarla, pero no pudieron con Manuelita. Con sus gritos alertó a las tropas leales, patriotas que salieron, detuvieron a los conjurados, detuvieron a los traidores que querían asesinar al libertador. Hubiera sido el crimen más horrible de la historia. Y detrás estaba quién? Francisco de Paula Santander, el conjurado mayor. Quedó marcado para toda su vida de allí. Después también aparece el nombre Francisco de Paula Santander, detrás de las personas que mataron a nuestro gran mariscal Antonio José de Sucre. La traición se impuso entonces. Así que decir Consejo Comunal Manuela Sainz, es decir mucho, es decir lo grande, lo hermoso, y asumir el mismo espíritu rebelde de Manuel Azaen. Felicito a estas mujeres. Fíjense ustedes, un comité local de abastecimiento y producción, de 14 integrantes, 13 mujeres. Las mujeres al mando, las mujeres al frente. Yadel Córdoba, saludos Yadel. Y fíjense, nos explicó, cada calle tiene un vocero. Estamos iniciando un nuevo camino de la revolución bolivariana. Esto es una revolución dentro de la revolución. Va a surgir un nuevo poder popular, con un gran perfil productivo, con una gran fuerza productiva. Necesitamos contagiarnos de esta nueva fuerza. Productiva, solidaria, colectiva y honesta. La honestidad, hay que cultivarla. Alguna gente la tiene. Pero quien ha perdido ese espíritu de honestidad y solidaridad, retómelo. Retómelo. Es como el que retoma la salud del espíritu, del alma. Uno puede ser que, bueno, por malos hábitos viene, ¿qué te digo yo? Por ejemplo, un mal hábito que hay ahora. Pequeño ejemplo. Vamos a ver si me sale bien el ejemplo. Ahora la gente se la pasa así, ¿no? Con los celulares, ¿verdad? ¿Quién no hace eso? Todo el mundo se la pasa. A veces pasan o con la computadora, ¿eh? Viendo el Facebook. O mandando mensajes, ¿verdad? ¿Ah? Al Telegram, al WhatsApp. ¿Quién tiene WhatsApp acá aquí? Dame tu WhatsApp. Antes era dame tu ping, pero eso se acabó, ¿verdad? Ahora dame tu WhatsApp. Dame tu Telegram. Entonces, fíjense, me lo ha explicado un médico. Esta postura ha implicado afectaciones nerviosas, musculares y de la columna vertebral. Hay mucha gente sufriendo de dolores. De cabeza, de cuello, de espalda, ciática. ¿Qué dicen los médicos? Bueno, eso hay que corregirlo. Y además, las generaciones del futuro van a terminar con una joroba. Porque todo el mundo se la pasa así todo el día. Es un ejemplito de lo que es lo físico, pues. Una mala costumbre en lo físico que afecta el desarrollo de la salud del ser humano. Tiene una corrección sencilla. Levantar la cabeza, no dedicarle tanto tiempo a estar pegado ahí, etcétera, ¿verdad? Y uno mira, recupera su salud, su lozanía. Lo mismo pasa con la ética, con la moral. Hay que cultivar una nueva ética. La revolución económica que queremos hacer debe estar precedida por una revolución ética. Una revolución de los valores, de la solidaridad, del colectivo, del esfuerzo común, del bien común, de la honestidad absoluta. Vencer la corrupción en toda la forma que se nos presenta. Vencer la tentación de la corrupción, hermanos. Hermanos, ¿ustedes creen que se pueda? Yo llamo una gran revolución ética. Yo sufro mucho con eso, déjenme decirle. Cuando vea que se nos pudre alguien por aquí o se nos pudre alguien por allá. Por ejemplo, nosotros creamos el sistema, yo creé yo. Perdona que hablo en primera persona. El sistema 800 Salud. Ese sistema, cuando ya los CLAP estén consolidados, se los voy a entregar a los CLAP. El 800 Salud. Para que ustedes sean los que distribuyen las medicinas. Y ustedes asuman farmapatria. Y ustedes asuman todo eso. Pero todo en su momento. Vamos un paso hoy y un paso mañana. 800 Salud. ¿Ustedes saben qué descubrimos? Que se nos creó una mafia interna, 800 Salud. Y estaban falsificando récipes. Y estaban robando las medicinas para bachaquearlas en la calle. ¿Cómo se llama eso, vale? Traición, vale, a la confianza. Y eso es como una apuñalada que le entra a uno por aquí. Porque uno le da toda la confianza. Y el 800 Salud lo creamos. Y hemos atendido ya casi 300 mil compatriotas. Que necesitaban su medicina, vale. Porque ustedes saben, bueno, que también el sistema de distribución de medicina está afectado por la guerra. Y está afectado por los factores de la caída del precio petrolero. Y yo creé un sistema para que cualquiera que lo necesite, no esté pegando brinco por aquí, brinco por allá. Sino llama a un teléfono. Le chequean. Y en tiempos de una hora ya deben estar atendiéndolo con la medicina que necesita esa persona o su familia. Es un sistema de emergencia. Mientras regularizamos todo el sistema de distribución, de venta, que lo vamos a regularizar. No tiene nombre, vale. Que se nos infiltre la corrupción. Claro, un capitalista diría, no, bueno, eso es normal porque el sistema de competencia y el precio empieza a inventar. No, 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 no es normal. No podemos nosotros acostumbrarnos que es normal que por todos lados, el ladronismo. No podemos aceptar que sea normal lo que destruye a la patria, lo que destruye a nuestro pueblo. No podemos aceptarlo. No es no. Por eso yo llamo a una revolución de los valores, una revolución dentro de la revolución, una revolución ética. Vamos a hacerla. Para que ustedes vean cómo llena de felicidad la vida cuando uno actúa bien. Haz bien y no mires a quién. Yo diría, haz bien y mira a quién lo estás haciendo. Y a quien más bien le estás haciendo es a ti mismo. A ti misma, mujer. A ti mismo, hombre. Cuando estás haciendo el bien con honestidad, hay un Dios allá que le está viendo. No vayan a creer que no hay un Dios. El primero que te ve es tu propia conciencia. Pero allá arriba hay un Dios que nos ve a todos y a todas. Es el más grande legado que el comandante Chávez nos dejó. Una revolución ética, cultural, de valores, que acompañe e impulse la gran revolución económica. Porque al final, ¿para qué estamos haciendo una revolución económica? ¿Para beneficiar al capital o beneficiar al pueblo? Son los dos modelos. Trabajar, 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 para que se enriquezca el 1% de la sociedad. O trabajar, trabajar y trabajar para satisfacer las necesidades humanas de un pueblo. Son dos modelos, el capitalista y el socialista. Y nuestra batalla, nuestro debate está en esa dirección. Tenemos aquí invitados, llegó en estos días, están llegando delegaciones de más de 35 países del mundo. Están llegando porque va a haber un encuentro mundial de la red de intelectuales y artistas de la humanidad en Venezuela. Quiero darle la bienvenida a todos los artistas, intelectuales, pensadores, escritores que están llegando. Van a recorrer el país entero con motivo del aniversario del golpe de Estado y resurrección de abril del 2002. Tenemos por aquí a un economista, experto mundial, estudioso de la economía. Viene de España, de Cádiz. Saludamos a España, a nuestro amigo Mariano Rajoy. Desde aquí le enviamos un saludo. Camarada de España, viene llegando Alfredo Serrano, autor del libro El Pensamiento Económico de Hugo Chávez. Yo quisiera para ver, Alfredo Serrano ha escrito varios artículos sobre la situación de América Latina, el Caribe, Europa. Toda esta batalla contra el modelo del 1% de los capitalistas contra el mundo, las desviaciones del sistema capitalista neoliberal. Y también ha venido escribiendo sobre la agenda económica bolivariana. La visión que desde el mundo hoy se tiene del plan de la agenda económica de los 14 motores y la perspectiva 2016, 2017, 2018. Le quiero dar la bienvenida a nombre del pueblo de Venezuela, a todos estos intelectuales. Y si nos puede dar alguna opinión, alguna percepción, alguna visión, bienvenido, hermano, desde España a Venezuela. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todo el pueblo de La Guaira. A mí me llama la atención porque la agenda económica bolivariana es una respuesta de presente y de futuro. Mientras que otros solo tienen propuestas del pasado, lo interesante de la agenda es que marca una hoja de ruta en el presente y para los próximos años. Y lo más interesante es que hay un cambio de paradigma que a veces en el mundo es como desatendido. De hecho, los medios internacionales nunca hablan de esto. Y es que se establece una segunda fase de la revolución en la cual se plantea la importancia de crecer, de generar riqueza. Pero es generar riqueza distribuyendo. A diferencia de como el capitalismo que genera riqueza empobreciendo al pueblo, y hay infinitos ejemplos en el mundo que lo hacen, solo la riqueza para una minoría en detrimento de las mayorías, la agenda económica bolivariana lo que plantea son nuevos motores con nuevos actores. Y digo actores porque es fundamental en la agenda económica bolivariana. Porque la idea de esta propuesta económica de la revolución es producir con pueblo, con el pueblo adentro. Es fácil encontrar ejemplos en el mundo que se produce sin pueblo, sin repartir los recursos con el pueblo. Y lo interesante, digo, es porque los nuevos actores se injertan al poder popular, a la pequeña, a la mediana empresa, incluso a las empresas privadas transnacionales en esta nueva hoja de ruta, esta nueva carta de navegación del modelo productivo. Es interesante cuando uno ve en estos 60 días de la agenda económica bolivariana, cómo se han tomado decisiones en materia tributaria, en materia productiva, en materia de un plan de asignación de divisas diferentes, un nuevo esquema cambiario, un nuevo modelo de precios, que atendiendo a lo que dice la economía en su esencia, que es algo que seguramente que todo el mundo hace en su hogar, la economía no es más que cómo organizamos la casa. Seguro que cada uno de vosotros organizáis la casa diariamente. Lo que hace la agenda económica bolivariana, por ejemplo, en materia de precios de la gasolina, es cambiar los recursos de lugar. Si ahora se lo dejábamos en el precio de la gasolina, ahora van a las misiones. Y esto es algo fundamental para la agenda económica bolivariana. Le dice al mundo, le dice a Venezuela, le dice a la oposición, que las misiones no se negocian. No se pide permiso al Fondo Monetario Internacional para si salen o no las misiones. Muchas gracias. Bueno, intelectuales del mundo, de España, desde Cádiz. Desde Cádiz. Se parece a Jesucristo, ¿verdad? Nuestro señor es el Jesucristo de la economía, le digo yo. Pensamiento humanista. Vamos compartiendo el pensamiento humanista de una nueva izquierda que hay en el mundo, de un nuevo movimiento progresista, revolucionario en el mundo. Todo el mundo aportando sus ideas, sus experiencias. Venezuela modestamente aportando nuestras experiencias. En todos estos 17 años de revolución. Hay que ver lo que influyó y sacudió el mundo, el surgimiento de Hugo Chávez y la revolución bolivariana. Volvió Venezuela al papel que la dejó Simón Bolivar hace 200 años, con nuestro gigante, Hugo Chávez. Y aquí va el pueblo del gigante, creciéndose en las dificultades. Y con la agenda económica bolivariana, Aristóbulo, los 14 motores, nosotros vamos a hacer un milagro económico. Vamos a sorprender al mundo. A propios extraños, vamos a sorprenderlos con una gran revolución. Para lograr el objetivo que nos dejó aquí el comandante Chávez. La Venezuela potencia. La Venezuela potencia no va a surgir del rentismo petrolero. La Venezuela potencia va a surgir de un desarrollo armónico, diversificado, multidimensional. Generar todas las riquezas que necesita el país. Y no tener un solo chorro y venga para acá, importe para acá, importe para allá. Es una revolución económica. Precedida y acompañada de una revolución ética. Pongo eso ahí en el centro. Aristóbulo, Isi, García Carneiro, Marco, Gladys, Carlos, compañeros, compañeras. Los pongo en el centro del esfuerzo. Porque cuando uno ve a Yadel Córdoba allí, que nos habló calle por calle, cada vocero. Ve a una mujer que lo está dando todo. Y que lo hace con aquel cariño. Ve a una mujer que es madre. Y con su espíritu de madre, prácticamente, quiere proteger a su comunidad. Eso es muy grande. Las mujeres son especiales. El sentimiento y la fuerza que tiene la mujer no la tiene más nadie. Lo digo como hombre feminista, socialista y chavista que soy. Que viva el feminismo bolivariano. Y es verdad, uno ama a los hijos, y a los nietos y a las nietas. Pero profundamente. Pero la mujer, y entonces el amor que desarrolla la mujer, cuando activa ese amor para ser buena, solo se parece al amor de Dios. Y esa es la base de una revolución ética. Ser buenos, ser mejores, superarnos. Todos los días. Superarnos, superarnos. Esa es la base de una revolución. Lo demás es lo mismo de siempre. Lo demás es el capitalismo. Entregarnos en las manos del capitalismo. Y que venga y gobierne Ramos Alú, pues. No, digo yo, no. Bueno, que venga Ramos Alú y gobierne, y destroce este país. Y dentro de unos años tengamos que agarrar los fusiles y hacer una revolución violenta, entonces. Digo yo, ¿no? El que no cuida lo que tiene... Y nosotros no nos vamos a quedar a pedir. Nosotros vamos a construir. No es tiempo de dejarse abatir. Es tiempo de combatir. Vamos al Estado Lara. Desde La Guaira. A Lara. La Guaira. Estuvimos en Anzuategui, viendo la siembra de tomates y la agricultura urbana. Venimos de allá, del Orinoco. Profundo Orinoco. Me dicen que está lloviendo en el Caroní. Ay, Dios santo, Diosito. Tú ahorcas. ¿Cómo que dice? Tú aprietas, pero no ahorcas. Y me dicen que está lloviendo en Caracas. Silvia me dijo. Está lloviendo en Caracas hoy. Ayer nos cayó unas garúas más o menos y refrescó, porque fue en la tarde y las montañas quedaron frescas. Y ahorita está lloviendo, Aritobulo. Que venga la lluvia. Pues hemos tenido una sequía. Tenemos dos años de sequía. La más fuerte en 200 años. Y además con temperaturas de 3 y 4 centígrados por encima de lo normal. Cambio climático. El niño, pero afectado por el cambio climático. Bueno, allá está nuestra querida almiranta en jefa, diputada del pueblo del estado Lara. Roja Rojita. Allá están con los compañeros el comandante Reyes Reyes, los voceros de la comuna Chávez. Mire cómo se llama la comuna. Chávez une a los pueblos. La vocera de una mujer. Que viva una mujer. Allá están en la parroquia Juan de Villegas. Comunidad Pueblo Nuevo, Barquisimeto. Trabajando, trabajando y trabajando incansablemente por la felicidad de nuestro pueblo. Adelante, almiranta en jefa, diputada de la patria. Buenas tardes mi comandante en jefe y a todo el pueblo de Venezuela que nos está viendo en el día de hoy en ese trabajo. Un gobierno que no descansa. Todos los días trabajando. Y hoy, bueno, es un día especial. Comenzamos desde temprano en la mañana con la germinación de semillas para plántulas futuras y con la experiencia de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Y hoy, aquí, más de mil lideresas y líderes de las diferentes comunidades que conforman el Estado Olada a lo largo y ancho. Ya, mi comandante en jefe, los consejos locales de abastecimiento y producción están aquí instalados. Llevamos para la fecha 132 consejos locales activados de los diferentes municipios. Hemos llegado allá a 50 parroquias de 58 parroquias. Y con la experiencia y la nueva metodología de este sistema de distribución con esa reestructuración a la misión alimentación que fue lo que usted nos dio lineamiento al Ministerio de Alimentación y se unieron una mujer, el Frente Francisco de Miranda, el gran polo patriótico, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los partidos, especialmente nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela con las estructuras del partido aquí trabajando en esta nueva experiencia. También estamos una mujer incorporada y todas las instituciones del Ministerio de Alimentación. Mi comandante, yo quiero enseñarle la experiencia en esta comuna socialista. Chávez une a los pueblos. Aquí tenemos a Catiusca Piñango, que ella, con los líderes de aquí de la comunidad, nos tienen un mapa, que lo hicieron ellos mismos con sus propias manos y que todo el pueblo de Venezuela vea esta experiencia en esta parroquia, a Juan de Villegas y en este sector. Catiusca, por favor, explícale a tu pueblo de Venezuela y a nuestro comandante, presidente, cómo ha sido la experiencia. Buenas tardes, presidente Nicolás Maduro. De parte de la comuna socialista, Chávez una a los pueblos. Desde acá del territorio venimos apoyando esa solicitud que le hicieron las comunas de la transferencia de la distribución de alimentos al Poder Popular, mediante el Poder Popular organizado, que son las comunas y los consejos comunales. En nuestro territorio tenemos 17 consejos comunales, de los cuales hemos atendido cuatro consejos comunales, un aproximado de 2.000 familias. Acá en el territorio, bueno, la experiencia ha sido muy satisfactoria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las comunidades están, mire, contentas por el nuevo sistema de distribución, estamos acabando con lo que es las colas, estamos dándole el boicot a la guerra económica, presidente. En la comunidad, bueno, en mi comunidad trabajamos y lo venimos así en todo el territorio de la comuna, venimos trabajando por manzanas, ¿verdad? Tenemos un responsable por cada manzana, que es el encargado de la atención de cada familia de esa manzana. Es el responsable de la recolección de dinero y de la entrega casa a casa, ¿verdad? Nosotros en la comuna contamos con un camión de la Gran Comunal de Transporte y allí, con ese camión, hemos realizado la distribución y con la colaboración de los vecinos, que están muy abiertos a este nuevo plan de distribución. También en la comuna venimos trabajando con lo que es la agricultura urbana, ¿verdad? Nosotros también fuimos a el curso que se dictó en el Centro de Formación Simón Rodríguez para la cuestión de los pregoneros de la agricultura urbana. Y aquí estamos presentes, presidente. Mire, tenemos lo que es acelga, repollo, la lechuga. Venimos impulsando también con las universidades. Tenemos una técnica superior en agroalimentaria que nos viene apoyando con los compañeros de la Universidad Simón Rodríguez, ¿verdad? Y, bueno, dando el respaldonazo necesario que necesitamos para secar adelante nuestra revolución y llevar el legado de nuestro comandante y seguir adelante, presidente. Porque esta revolución no llegó hasta aquí. Ahora es que queda revolución aquí en el Estado Lara y ahora ya en Venezuela. Bueno, mi comandante, vea la emoción de la juventud incorporada en los patios productivos, en el sistema de distribución. Y yo quiero también presentarle a una compañera que ella forma parte de un comité local de abastecimiento y producción. Es la compañera Mayra Roja, de una mujer. Buenas tardes, comandante, presidente. Es un honor para mí y toda la comunidad del Estado Lara saludarlo y, sobre todo, llevar en alto esta tarea, esta grande tarea encomendada por usted, comandante. Nosotros aquí estamos en plena conformación de los CLAC. Estamos haciendo una distribución de alimento casa a casa, recibiendo primeramente las líneas emanadas por usted y lo estamos haciendo cumplir. Los CLAC, en este caso me corresponde a mí estar en un CLAC de la parroquia catedral por el Una Mujer, la Unión Nacional de Mujeres, quien usted, el 8 de marzo, llamó a que nosotras tomáramos la rienda de la distribución de alimento y lo estamos haciendo de manera eficaz y de manera consciente. Aquí, bueno, en el Estado Lara, la Una Mujer está dando la batalla barrio a barrio, casa a casa, en conjunto con el Ministerio de las Comunas, frente a Francisco de Miranda, las VCH, Consejos Comunales y Comunas, que es la máxima expresión de pueblo organizado. Comandante, tenemos la distribución, por supuesto, estamos haciendo las asambleas en cada comunidad y, bueno, presto a la tarea una vez cumpliendo el legado de nuestro comandante de Chávez y cumpliendo el legado, mejor dicho, cumpliendo las líneas y directrices emanadas por usted. Bueno, gracias, Mayra. Así mismo, mi comandante, estamos aquí todos los representantes del partido, los alcaldes del municipio Morán, del municipio Crespo, todas las alcaldías están incorporadas, cada una en el Estado Mayor de Alimentación. Tenemos el Estado Mayor Regional, que lo preside nuestro comandante Reyes Reyes, hoy está de guardia, ya en el puesto de comando. Aquí está Luis Jonás, que lleva la sala situacional de 132 consejos locales de abastecimiento y producción. Ya llevamos operativo de 427 jornadas, mi comandante. Y no es tanto la jornada de ir al casa a casa, sino lo que uno consigue en cada una de las casas. Ayer conseguimos un abuelito que, bueno, dormía hasta en el piso y de una vez nos activamos con la comunidad y logramos de que él en poco tiempo esté viviendo como un hombre digno de esta patria, un hombre digno, hijo de Bolívar y Chávez. Así que nosotros, mi comandante, el casa a casa, el sistema de distribución nos permite conocer en cada familia de que si tienen un requerimiento, si tienen un problema de salud, recogimos muchos casos. Y no es nada más alimentación, sino que vamos a la parte humanista, al hablar con el abuelito, la abuelita, la ama de casa, los niños. Me llevé una sorpresa y me dio mucha alegría encontrar niños con su canaimita haciendo las tareas. Logro de la revolución, mi comandante. Esta conquista es del pueblo que nosotros debemos mantener. Y en este caso especial de lo que es la alimentación, bueno, ya tenemos en el Estado Lara más de 1.500 patios productivos registrados, más o menos unos 7.000 metros cuadrados, donde nuestra gente, nuestros niños, nuestra juventud, todos, todos, aquí hay más de 1.000 personas, mi comandante, que están dispuestas a luchar, dispuestas a sembrar, dispuestas a llevar ese liderazgo de las comunidades casa a casa para distribuir los alimentos, para sembrar, para hacer los mercados comunales en la comunidad de todo lo que ellos siembran, las emprendedoras, los emprendedores, todos luchando contra esta guerra económica que vamos a salir adelante, mi comandante, siendo solidario con el gobierno, siendo solidario con todas las medidas económicas y aquí está el pueblo de Lara combatiente a la lucha permanente por resolver todos los problemas. Así, mi comandante, si tiene alguna pregunta para alguno de los que están aquí presentes, está el frente Francisco de Miranda, Pedeval, Mercal, bueno, es una belleza lo que estamos viviendo de experiencia con el casa a casa, mi comandante. Adelante, si tiene alguna pregunta. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, tremendo respaldarazo que dijo la muchacha, nos acaba de dar el Estado Lara. Un aplauso desde La Guaira para Lara. Y ese ánimo y esa fuerza, esa fe, esa esperanza renovada y ese amor que expresa la almiranta en jefa, en un saludo por allá a esa juventud, a las mujeres, a todos, al pueblo que está en las calles. Hay que seguir en las calles movilizados. Las calles son del pueblo, no de la oligarquía. Y la revolución en cada esquina, en cada calle, tocando puertas, tocando corazones, construyendo, construyendo con amor. No nos enganchemos en la agenda del crimen, de la maldad, del odio. A ellos les gusta que nos enganchemos en la agenda del pleito pequeño, de la perdedera de tiempo. No, enganchémonos en la agenda grande, esta, de trabajar por nuestro país, por una economía productiva, de resolver todos los asuntos, de fortalecer las misiones, grandes misiones, y de que esta creación maravillosa, los CLAP, los comités locales de abastecimiento y producción, sean el centro de nuestro esfuerzo. Saludo también por allá a Reyes Reyes, está hoy en el puesto comando presidencial, a Luis Jonás, a todos los compatriotas allá en Barquisimeto. Pónganme ahí las imágenes que me gusta verlos, así como estábamos viendo en el Orinoco, allá en Ciudad Bolívar. Y ahora en Barquisimeto, un abrazo, camaradas, a todos. Un saludo de la juventud, Luis Jonás. ¿Cómo está la batalla? ¿Cómo está el trabajo constructivo permanente? Adelante. ¿Cómo está el trabajo constructivo permanente? Adelante. Inclusive, las propias instituciones del Estado que se han sumado para tributar a este esfuerzo que usted ha orientado de garantizar que el pueblo tenga de manera permanente y oportuna el alimento en su vivienda. Nosotros, como lo decía la compañera Almiranta, hemos recibido, bueno, muchos comentarios positivos de la comunidad. El pueblo ha venido fortaleciendo la organización comunitaria. Estos CLAP van a ser un impulso importante para fortalecer y perfeccionar este sistema y quiero también informar, presidente, usted ha orientado que el sector privado productivo que realmente quiere producir, quiere trabajar, se ha estado reuniendo y ha colocado a disposición igualmente parte de sus alimentos para sumarlos a esta nueva jornada de distribución de manera directa. Eso va a permitir fortalecer y abarcar un número mayor de familias. Hasta este momento hemos superado, en el caso de Lara, como lo decía la Miranta, más de 60 mil familias en estas cuatro semanas, hemos atendido 50 de las 58 parroquias y si logramos distribuyendo más de 800 toneladas de alimento, si logramos incorporar unas 300, 400 toneladas del sector privado, pudiéramos incrementar semanalmente unos 20 a 25 mil familias que reciban este alimento. Así que bueno, la gente está muy contenta, se está batallando contra la cola, sobre todo, esto ha permitido minimizar las colas en los abastos, en los sectores tanto públicos como privados y además batallar contra la especulación porque en estos casos una bolsa de alimento puede ir desde 1.200 a 2.000, 3.000 bolívares, que eso permite que el pueblo se ahorre, no ir al mercado especulativo del bachaqueo, sino garantizar a través del sistema distributivo el precio real, en muchos casos regulado y en otros casos subsidiado. Así que bueno, presidente, ratificarle nuestro apoyo irrestricto, nuestra lealtad absoluta y seguiremos trabajando para batallar contra esta guerra económica y garantizar que el pueblo tenga el alimento a precio accesible y de manera oportuna. Adelante, presidente. Gracias a la juventud revolucionaria del Estado Lara, Luis Jonás, almirante en jefa, hombres y mujeres, gracias por todo este esfuerzo que se hace. Mira, y hay que ser consecuente, consecuente, permanente. Ahí tenemos, ustedes saben, ahí está el alcalde también, Teodulo Medina, un saludo desde aquí. Ahora, hace falta que este esfuerzo lo vayamos consolidando, como dije, por fases. Mi llamado es a todas las comunidades, a todos los vecinos, a todos los compatriotas, a todos, sin exclusión ni distingo. Este es el camino para establecer un nuevo sistema de distribución y producción y articular después con todo lo que existe, con el sector privado ya estamos articulando. A nivel de Estados, a nivel nacional, el ministro Marco, Rodolfo Marco Torres, se reúne todos los días en el motor agroalimentario, Wilmar Castro Soteldo, todos los días, todos los días, con todos los sectores, pequeños, medianos, grandes, nacionales, regionales, los que producen pollo, los que producen carne, los que producen leche, los que producen maíz, todos los días. Y el mensaje es uno solo, vamos a trabajar juntos, vamos a trabajar juntos. Dólares, no se preocupe por dólares, que dólares no hay. Ah, porque algunos vienen y creen que ponen la mano, dame, y porque tú no produces aquí, mijo, ah, pelucón, porque eres tan parásito y tienes 5 mil millones de dólares en el exterior y no produces aquí, pelucón, parásito, ah, sí, pon la manito, pon la manito ahí. Yo le dije al pelucón, por dólares no se preocupe, que usted sí tiene bastante en el exterior. Si quiere trabajar, aquí está la tierra, aquí están las manos, aquí están las ganas, y aquí está todo el apoyo para trabajar. ¿Cómo no? Uno ve la mentalidad distinta. Por ejemplo, Marco Toro me estuvo informando ayer, se reunió con productores de pollo, todas las pymis, las pymis son las pequeñas y medianas industrias, y todos los que quieren trabajar, ninguno dice dame, no, todos vienen a decir qué más puedo hacer. Oye, tremenda, tremendo mensaje, pues, es lo que yo llamo la nueva ética. ¿Para qué soy bueno? Llevaron propuestas, llevan críticas, y las acepto, las críticas, que fallaron en esto, y el gobierno no hizo esto, y el gobierno no hizo esto. Hay una crítica que llevan, es que los precios los tenemos muy bajos, controlados muy bajos, los precios regulados. Yo digo, bueno, busquemos el precio de costo, está bien. Mientras defendemos el empleo, defendemos el ingreso, las pensiones, y establecemos este sistema, podemos ir poco a poco poniendo precios de costo, con los costos nuevos de los productos. Está bien, pero todo es progresivo, no a lo loco. Estoy de acuerdo, y el pueblo está de acuerdo. Vamos poco a poco, eso sí, no me esconden el producto. Saquen el producto, y vayamos produciendo. Y poco a poco vamos equilibrando. Esta semana, la otra, la otra, la otra, la otra, hasta que vayamos equilibrando producción, distribución, y precios. Tres elementos claves que tienen que ir acompasados, y tenemos que lograrlo. Tenemos que lograrlo. Así que todo este esfuerzo que se hace, yo le hago un llamado a todo el sector privado, a todo el sector privado a integrarse. Al gobernador, está pasando uno los aviones. Estamos cerca del aeropuerto internacional de Maiquetí. Ese es un conviasa, ¿verdad? Tiene cara de conviasa. Esta es la hora que empiezan a llegar los vuelos internacionales. Bueno, yo le voy a dar la palabra al gobernador García Carneiro para que nos exponga con los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP del Estado Vargas, de La Guaira, aquí frente al Mar Caribe, hermoso Mar Caribe. Cuéntanos la experiencia, García Carneiro, de todo lo que han podido avanzar ustedes en el transcurso de estos días y de esta semana. Adelante, querido gobernador. Sí, mi comandante, presidente, quiero informarle que aquí en el Estado Vargas ya tenemos tres semanas trabajando con los comités locales de alimentación. Ha sido una experiencia bastante importante. en cuanto a lograr esa mejor distribución. Yo diría que en estas tres semanas ya tenemos, ya hemos entregado mil seiscientas toneladas de alimento. Solamente me estoy refiriendo a las entregadas en estas tres semanas de casa por casa. Esto no tiene nada que ver con lo que es Mercado Cielo Abierto ni bodegas patriota ni de otros centros de distribución. Esto es bolsas que se han entregado en casa por casa. Mil seiscientas toneladas en lo que va de estas tres semanas. Ha sido un éxito total y yo creo que se ha avanzado bastante en cuanto a organización se refiere. Nosotros, yo creo que vale la pena tomar parte de lo que el comandante Chávez venía insistiendo mucho en esos nuevos valores y los principios cristianos que realmente se han apartado de muchos compatriotas. Valores cristianos como tantos, yo podría decir uno, el que siempre se oyó ama al prójimo como a ti mismo. Yo creo que en este caso los bachaqueros parece que se le olvidó esa conseja esa conseja de Cristo. ¿Verdad? Y entonces se han dedicado a comprar un producto barato a 19 bolíderes en el caso de la INAPAN y lo venden a 400. Están arrancando en el pellejo al prójimo, a su vecino, a su amigo, a su hermano. Es vergonzoso que parece ser que no le llegó el mensaje profundo al corazón. Ese mensaje es que nosotros pregonamos el cristianismo es socialismo. Cristo fue socialista y como socialista al fin practicó estos valores. Y una de las cosas más importantes recuerdo yo que una de las cosas que luchó el comandante Chávez fue precisamente cuando se hizo la ley de responsabilidad social de radio y televisión porque estaba penetrando mucho veneno mucho veneno estaban entrando a los hogares por las novelas estas en las tardes felices de los niños metiendo novelas que realmente iban en contra de estos valores propios de familia de respeto donde donde el hijo respeta al padre y a la madre. Lamentablemente venía eso por muchísimos años venía funcionando de esa manera. Gracias a esa ley gracias a esa ley es que pone un parado a ese veneno pero sin embargo sin embargo pareciera que todavía no ha sentido el efecto que realmente que esperamos. Aquí lo que se quiere es por encima de todo que tanto las madres los padres la familia inculquen fundamentalmente el principio de la autoridad donde el niño tiene que respetar a la madre donde el alumno tiene que respetar a su maestro donde el hermano menor tiene que respetar al hermano mayor fundamentalmente es una de las cosas que Chávez habla cuando decía el hombre nuevo y la mujer nueva todos tenemos que luchar porque en verdad nosotros hagamos la patria que Chávez nos llamaba a hacer a construir la patria con principios y valores cristianos esos son los principios socialistas. Yo desde aquí quiero decirle entonces que nos unimos al esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Alimentación ayer tuvimos una jornada extraordinaria con el Ministro Marco Torres en Guanape y yo creo que si algo hay que sentirse orgulloso de este nuevo sistema de alimentación que está tocando el alma a todos pero me gustaría si está el vocero uno de los voceros de nosotros que ha tenido una experiencia formidable yo creo que puede ser Enzo Enzo Núñez verá Enzo Núñez forma parte de una de la parroquia Carlos Zublé que ha llevado adelante parte de este proceso de alimentación Bueno sí bienvenido señor presidente gracias señor gobernador bienvenido a todos y a todas bueno yo pertenezco a la parroquia Carlos Zublé sector Canaima donde hemos estado batallando nosotros somos integrantes de la UEC y hemos estado integrando este plan de alimentación este plan de alimentación que se conforma por los consejos comunales se conforman a través de los consejos comunales uno va a visita los consejos comunales ve los censos cuáles son los consejos comunales cuántas personas tenemos ahí digitalizamos la información damos la información a la sala situacional nos dirigimos una vez a organizarnos para ir a organizar las bolsas porque es un es un trabajo fuerte que nosotros tenemos un trabajo fuerte que estamos dando el pellejo el pellejo el pellejo lo estamos dando porque esta revolución a nosotros no se nos va a caer así de sencillo no se nos va a caer vamos con fuerza la gente los escuálidos piensan que nosotros estamos jugando nosotros no estamos jugando nosotros estamos dando la batalla en nuestras comunidades en nuestras comunidades nosotros estamos dando la batalla la vamos a seguir dando porque eso fue lo que nos dejó nuestro comandante presidente y nuestro comandante presidente nos dice y nos hace el llamado siempre nos hizo ese llamado de solidaridad de amistad de ese cariño hacia los demás mira nosotros 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 estamos implantando que nosotros después que hacemos ese censo nosotros nos vamos a un galpón señor presidente ese galpón ahí nos vamos varios 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 representantes de los consejos comunales aledaño donde vamos a hacer la actividad esas personas duran ahí todo el día llenando las bolsas llenando todas las bolsas nosotros esta mañana distribuimos 1300 bolsas 1300 bolsas y usted sabe que es bonito señor presidente usted sabe que es bonito cuando usted va a la casa y le toca la puerta así como nosotros fuimos con el gobernador esta mañana y no solamente darle la bolsa sino que allí nos encontramos nos encontramos tantas fallas en nuestra comunidad y en las casas esa gente que necesita por lo menos una silla de ruedas esta mañana vimos unas personas que necesitaban unos aparatos pero ya eso estaba ya estaba encaminado sobre los aparatos ya estaba encaminado pero un sentimiento porque la niña que necesita el aparato se pone a llorar y ese sentimiento tan grande que uno tiene que uno tiene que sacar la fuerza donde uno no tiene pero tengan la plena seguridad mi comunidad hablando ese granito de arena que nosotros estamos poniendo por allá por Canaima sector Laplanada donde esta mañana distribuimos a tres consejos comunales uno que se llama árbol de las tres raíces uno que se llama uno, dos, tres y el otro el futuro de nuestra comunidad que belleza esa gente pero más que todo trabajaron fueron las mujeres que esas mujeres batalladoras que bueno yo digo que yo soy el único hombre que te voy a interesar hace poco mujeres allí y esas mujeres vamos a hacer todo vamos a hacer otro y estamos ahí conformados y nos dan una fuerza y uno está ahí pues batallando con esa gente y dándole la comida a la familia que la familia le llegue mira no te llegó esto pero mañana te va a llegar otro poquito y esta mañana la gente se impresionó porque nosotros fuimos a las comunidades y cuando vamos a las comunidades se acerca toda la gente de las otras comunidades y cuando ven que no pueden comprar porque tienen que esperar su turno ellos se asombran y dicen van a llevar las bolsas casa por casa y uno me dice tienes que llevarme mi bolsa para allá para allá donde yo vivo para el cerro y él no se preocupe que nosotros estamos comprometidos con esta revolución y tu bolsa te va a llegar porque te voy a tocar la puerta y te la voy a entregar a ti mismo y eso fue eso fue pues lo que estamos haciendo porque esto no se nos puede caer presidente cuente con nosotros con los representantes de la UEC con los consejos comunales con las mujeres las mujeres más que todo que son las mire son el arma de esto son el arma de esto sin ellas no somos nada Chave vive la lucha sigue la patria sigue Ana Ana Salazar es otra de las voceras que ha hecho el trabajo de repartir la comida la bolsa casa por casa bienvenido señor presidente a nuestro hermoso estado Vargas bienvenida la primera combatiente Silvia Flores un bienvenido nuestro vicepresidente Aristóbulo Isturiz y bienvenido las ministras y ministras del gabinete presidencial un saludo solidario y revolucionario a nuestro presidente a nuestro gobernador García Carneiro y a nuestra primera combatiente la señora María García que como mujer nos acompaña en el proceso del abastecimiento del sistema de casa por casa en el sector donde hemos desarrollado la actividad es el sector de los olivos de la sublet en la parroquia Catialamar ahí hemos estado trabajando 14 consejos comunales de los cuales hemos asistido aproximadamente 1580 familias hemos hecho un trabajo de censo donde nosotros le hemos explicado en la asamblea de ciudadanos verdad a la comunidad que efectivamente nosotros los revolucionarios tenemos un proceso de inclusión nosotros estamos censando a todas y todas las familias que reciben en la comunidad sin tomar que en cuenta si es o no es partidario de la revolución los que nos excluyen y los que nos patean y los que nos tienen en este proceso de desabastecimiento es la derecha nosotros los revolucionarios tratamos con nuestro trabajo y con nuestro esfuerzo de ir paliando entonces las necesidades del pueblo nosotros hemos hecho un trabajo articulado conjuntamente con la red Mercal la red Pedeval pero articuladamente con nuestro ciudadano gobernador en este momento en la asamblea nacional apátrida nos dicen que nuestro gobernador es el rey del bachaqueo no es un hombre comprometido con el pueblo de Vargas que está haciendo un trabajo articulado con las empresas privadas para que esos alimentos que nos lleva a la derecha para el bachaqueo hoy en día sean distribuidos en el pueblo con nosotros organizados como poder popular hemos establecido el comité local de abastecimiento y producción acompañado del frente Francisco de Miranda acompañado de las UVC acompañado de una mujer y acompañado de los consejos comunales en este marco de poder popular ¿para qué? para que toda la fuerza revolucionaria nos unamos para ir avanzando en la lucha contra la especulación y el bachaqueo hemos tomado en la comunidad que cada familia coloque un letrero en la puerta donde se especifique el nombre del jefe de familia la cantidad de familias que residen y el censo del consejo comunal para que efectivamente tengamos un censo más acertado y podamos dar al lastre con aquellos que pueden decir que no va a ser efectiva ese sistema de distribución cuente señor presidente y ciudadano gobernador con que las mujeres de Vargas este pueblo organizado del poder popular este huracán bolivariano que se ha levantado cuando la oposición y esa derecha fascista pensaba que ya nos habían ganado la victoria aquí estamos otra vez dando todo por el todo y cuente que en Vargas lucharemos porque ese sistema de atrastecimiento casa por casa sea efectivamente llevado a nuestro pueblo Ana gracias Ana aquí estamos otra vez Ana y siempre estaremos todas las dificultades son pruebas que nos pone la vida para superarnos a nosotros mismos para no estancarnos revolución que se estanca retrograda se acaba la revolución no puede estancarse es como las aguas pues tú abres un huequito ahí lanzas un agua y la dejas ahí 22 días para que tú veas la revolución tiene que ser una corriente permanente de renovación y de retroalimentación de nuevas experiencias a cada revolución le sale su contrarrevolución nosotros hemos derrotado a esta gente en todas las formas dentro de unos días vamos a estar conmemorando los 14 años del golpe de estado que esta misma gente son los mismos uno ve los videos a los más jóvenes yo le pregunté estos días a unos jóvenes Carlitos de 15 años y el diputado más joven de la historia de Venezuela Jorge Pérez tiene 22 años otro diputado ese muchacho excelente y le pregunté qué recordaban ellos del golpe de estado cada uno me dio su respuesta porque la juventud más joven que es mayoría en nuestro país ya ya de esas fechas 14 años lejos ¿verdad? nosotros no porque la vivimos y la llevamos en nuestra vida pues ¿cómo se va a olvidar García Carneiro? de cuando lo trataron de secuestrar lo trataron de matar ¿cómo se va a olvidar cuando llamó al pueblo del Valle y llamó a Nelson Merente y le dijo tráeme a la gente del Valle ¿cómo se va a olvidar García Carneiro cuando sacó los tanques para proteger al pueblo? no se puede olvidar ¿cómo se va a olvidar Padrino López cuando era teniente coronel y se le paró a esta gente y le dijo aquí no hay golpe de estado y habló a nombre de todos los comandantes de entonces y les dijo regresen a Chávez restituyan la constitución si no aquí va a pasar algo ahí estaba Padrino hoy nuestro general en jefe comandante estratégico operacional y toda la juventud bolivariana que está aquí toda la juventud bolivariana se incorpora el jefe de la región de defensa integral de la fuerza armada compañero Carlos Osorio mayor general ¿cómo se va a olvidar uno de esos momentos estelares? ahora uno ve los videos son los mismos Ramos Alú CJ el monstruo de los asesinos de allá de Ramo Verde los mismos ahora quieren aprobar esto que ustedes saben yo no voy a hablar de esa ley hoy hay tiempo para hablar para perdonar a Carmon Estanga lo están perdonando perdonando y a quienes mataron y asesinaron y cometieron delitos de lesa humanidad ese es otro tema ese es otro tema hoy es un tema eminentemente positivo producir, trabajar ahora ¿cuáles son los pasos? fíjense es muy importante para todos organizarnos ir bien cuidado con la infiltración porque estoy seguro que más de una mafia está ahora en este momento pensando cómo se apodera de esto donde haya mafias infiltradas hay que actuar por eso está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana llamamos a la Fiscalía y presos bien presos si tratan de infiltrar este sistema mosca pues mosca a todo el mundo ojo a visor cuidado que el bachakerismo es mutante son como chuki van mutando por todos lados forma parte de lo que se puede conocer como procesos de instalación del capitalismo salvaje en el país instalarlo en la economía para después mira chuparse la revolución acabar con todo desmoralizar al pueblo desestabilizar al país ¿para qué? para entregarnos al imperio norteamericano porque el hermano Obama como dice Fidel dio la orden de acabar con Maduro no la había dado públicamente en privado si la había dado desde el 2013 pero el dio la orden hace dos semanas cuando declaró hay que cambiar el gobierno de Venezuela muy pronto dijo Obama Dios santo pero ¿quién es Obama para estar opinando de Venezuela y de nuestra vida política? la patria no se vende la patria se defiende la patria no se vende la patria se defiende la patria no se vende ahora nosotros tenemos que visualizar los pasos cuál es el objetivo del nuevo sistema de distribución popular de abastecimiento y producción cuál es el objetivo de los comités locales de abastecimiento y producción tomar el control y el poder para crear nuevos sistemas justos y garantizados de acceso a los bienes alimentos y productos que necesita la familia venezolana eso tenemos que tenerlo claro es el objetivo crear un nuevo sistema de distribución y los CLAP como vimos en Bolívar y vimos en Barquisimeto no solamente deben ser un nuevo sistema de distribución sino además deben ir convirtiéndose en un sistema de producción local a través de la agricultura urbana y de todos los mecanismos que ya conocemos ahora ¿cuáles son los pasos? el primero seleccionar la comunidad comunidad 1 comunidad 2 compañero Aristóbulo vicepresidente compañera Isis Perejabat que me escucha ministro de alimentación a partir de hoy debe establecerse una sala situacional nacional del sistema nuevo de los CLAP y debemos entregarle su numeración y reconocimiento certificado a todos los CLAP que han nacido y a los que vayan naciendo su código es un nuevo sistema sin burocracia ¿cuántos CLAP tienen ya en la guaira? 44 fíjense identificados ¿ah? esos 44 es la vanguardia ya esos 44 tienen la primera experiencia quiere decir que los 44 van a tener su cédula de identidad los 44 pioneros del sistema de los comités locales de abastecimiento de producción y así por el estilo después tendremos 60 100 200 y después llegaremos 1000 oí no un número pues en la guaira cada quien tiene su certificado y ustedes que están haciendo el censo escuchen bien esto ya estamos en condiciones de hacerlo en alianza con la gran misión hogares de la patria vamos a carnetizar y a establecer la tarjeta de abastecimiento seguro de los CLAP uno por uno para que todo el mundo esté censado asegurado a través de la tarjeta de las misiones socialistas eso lo estoy decidiendo yo en este momento y doy la orden al gobierno para que establezcan la tarjeta de misiones para los CLAP paso a paso paso a paso son sistemas de seguridad informática sistemas de acceso a servicios y además a través de esa tarjetica como yo empecé esta semana el lunes yo le entrego al hogar que lo necesita su subsidio directo a la madre a la familia sin intermediario y entonces esa esa bolsa que ustedes le llevan casa por casa o cuando vaya a comprar el mercal de ese CLAP esa mujer esa familia paga con su tarjeta de las misiones rácata de un solo dolor y completamos y además tengan la seguridad que con esa tarjeta no le va a llegar no hay bachaquero que se acerque al mercal al pedebal a las bodegas no hay bachaquero ¿cómo se va a acercar? saque su tarjeta para ver dale pasa y eres libre de comprar lo que necesites comprar eso es una propuesta que ya ha sido evaluada y mañana mismo en la reunión del Estado Mayor Nacional ustedes tienen que implementarlo hoy por hoy sería muy sencillo empezar a implementarlo por ejemplo en la guaira con los 44 CLAP que ya se han constituido y empezar a plan piloto la guaira y después vamos extendiendo las Caracas Barquisimeto Bolívar Anzuategui entonces fíjense ustedes selección de comunidades de asignar el CLAP el CLAP debe estar compuesto en su arranque por una mujer hay que activar a todas las mujeres que se inscribieron a una mujer las unidades de batalla Bolívar Chávez V.C. los consejos comunales y comunas y el Frente Francisco de Miranda son cuatro instancias articular una mujer V.C. consejos comunales y Frente Francisco de Miranda sin sectarismo incorporando todas las demás organizaciones que hagan vida local sin sectarismo no al sectarismo una vez instalada la estructura de base de los CLAP debe procederse a la designación de los jefes o jefas como decía el gato ahora que son puras mujeres ¿no? a ti no te dice el gato los jefes de calle veredas según la organización territorial como nos mostraba la compañera en Ciudad Bolívar ya del Córdoba nos mostró calle por calle está organizado por calle en algunos casos se organizan por ejemplo los urbanismos más sencillos por edificios ¿verdad? por calle callejón el urbanismo es edificios esto es una maravilla esto es una revolución tenemos que apasionarnos por esto y tenemos que dedicarle por eso le digo si nosotros le dedicamos de las 14 horas diarias de trabajo 10 todos los días a esto señores y señoras agárrense que se acabó Ramos Alú y se acabó contra revolución se acabó imperialismo y se acabó guerra económica no nos dispersemos yo siempre digo trabajar con las dos manos ¿verdad? con una los paramos a ellos y sus mentiras y con la otra vamos construyendo lo nuevo ¿verdad? todos los días hay que trabajar con las dos manos pero uno debe dedicarle el tiempo a los prioritarios no dejarse distraer a veces nos tiran trapos rojos por aquí trapos rojos por allá no, no, no no, no no distraigamos ganemos esta batalla económica es la batalla principal de la patria ganando la batalla económica vamos a ganar la batalla ética y vamos a ganar la batalla política y vamos a poder decir como dijo ahorita Ana y como dijo Paez en las queseras del medio hace doscientos años aquí estamos de nuevo para triunfar otra vez sonará solita la voz del pueblo así que hogares de la patria ministerio de alimentación fuerza armada nacional bolivariana bueno, un mundo por hacer para el sistema popular vamos a ver entonces en el estado Cogedes municipio Tinaquillo aquí está Silita Flores de Tinaquillo allá está Erika Farías gobernadora del estado Cogedes y una de las creadoras de las mentes lúcidas junto al gobernador Julio León Heredia quiero agradecerle a estos compañeros gobernadores y gobernadoras porque ellos trajeron las ideas las experiencias las propuestas y son grandes promotores de esta idea Erika Farías allá está en Tinaquillo mira, ahí la vemos con su camisa amarilla Emanuel Delgado director del Frente Francisco de Miranda Antonio Morales José Pérez vocero de la comunidad Ingrid Salcedo ellos han iniciado allá en Tinaquillo el plan piloto de esta revolución económica de la distribución vamos a escuchar a Erika Farías Peña y la experiencia desde el llano venezolano allá en Cogedes adelante Erika Buenas tardes compañero presidente aquí estamos en la casa de la compañera Laura es una casa de aquí de la comunidad donde hemos realizado esta asamblea el día de hoy del comité local de alimentación de abastecimiento y producción además está con nosotros nuestros diputados jóvenes la compañera Nosliu Rodríguez y el compañero Jorge Pérez porque aprovechamos la reunión del CLAP para discutir otros temas pues de la situación política nacional que usted nos ha convocado a discutir y que bueno usted dará mayores detalles sobre lo que es la ley de amnesia criminal pero además desde aquí hemos convenido pedirle a este pueblo de aquí de Tinaquillo y de Cogedes que no promulgue esa ley que va en contra de los intereses del pueblo de la revolución y de nuestra familia en general pero bueno al tema estamos acá en esta comunidad floresta centro del municipio Tinaquillo haciendo un balance de lo que ha sido la implementación del comité local de abastecimiento y producción en el estado bolivariano de Cogedes tenemos 45 CLAP que integran a 293 jefes de calle en todo el estado hemos venido atendiendo en cuatro semanas 87 sectores y hemos beneficiado a más de 20 mil familias quisimos hacer esta reunión compañero presidente en la casa donde nos encontramos porque esta es una casa que está ya participando el sistema de distribución pero también es una casa productiva aquí usted puede ver tenemos semillas y plántulas de distintas especies stevia uva de tomate pimentón tenemos semillas de moringa de flor de jamaica de naranja de maíz frijol quinchoncho además aquí también en esta familia se está criando pavo pato gallina se produce esta es una casa productiva pues este es un placer el pase y la asamblea desde aquí porque como usted nos ha orientado no se trata solo de la distribución sino también de la incorporación de nuestro pueblo de nuestra organización popular al hecho productivo pero yo quiero compañero presidente que sean los voceros y las voceras de esta organización popular que están haciendo en el marco de esta batalla que estamos librando y que sepa usted y sepa nuestro pueblo y más importante que lo sepa el imperio y la oligarquía Venezuela no se rinde nuestro presidente no se rinde nuestro pueblo no se rinde nosotros vamos a hacer lo que nos pidió Chávez unidos todas las fuerzas revolucionarias luchando por defender nuestros logros y nuestra revolución y batallando contra quien tengamos que batallar vamos a seguir acumulando victorias y más victorias para nuestro pueblo y por eso decimos esta organización que está naciendo en esta batalla que son los CLAP y que integra a nuestra comunidad quiero darle la palabra a los compañeros de una de los CLAP que estamos acá organizando en el municipio Tinaquillo para que nos cuesten y le cuenten a usted brevemente no solo la experiencia de organización sino la de distribución y ahora pues la incorporación del ámbito productivo vamos a comenzar con la compañera Araceli quien en breve minuto le va a explicar y le va a pasar la palabra al compañero Antonio y luego a la compañera Laura para que sean ellos pues lo que le expliquen lo que hemos venido haciendo y bueno alguna propuesta que pueda surgir de parte de ellos adelante Araceli bueno presidente desde aquí de Tinaquillo un abrazo grande un beso grande de verdad saludos a la primera combatiente Silvia Flores que aquí la esperamos y que la queremos al máximo bueno aquí nos acompaña nuestra nuestra gobernadora Erika Faría presidente de verdad desde Tinaquillo desde Cogedes un pueblo invicto quizás las palabras de la gobernadora con mucho sentir por el pueblo las mujeres las mujeres de Tinaquillo Cogedes le pedimos encarecidamente que no promulgue la ley de amnistía no a esa ley de amnesia presidente se lo pedimos desde aquí el poder popular en pleno presidente aquí el parte pues de nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón de verdad que donde se encuentra nuestro comandante Chávez que se que está presente en cada uno de nosotros creo que esta forma de participación del poder popular creo que es lo máximo la experiencia la revolución mire que cosa tan bonita presidente aquí nos encontramos parte del equipo político municipal del partido el presidente Francisco de Miranda aquí está la chica de mi mujer una mujer todos en una sola voz como lo que hizo nuestro presidente unidad lucha batalla y victoria no es que lo decimos es que lo sentimos lo sentimos por esto presidente fíjese usted nos acaba de dar una noticia grande verdad que gobernadora me acuerdo que estos días se presentó aquí a Tenaquillo bajo unas líneas y fue en pocos días cuando teníamos nos dijeron estas son las comunidades vamos a montarse presidente fíjese lo siguiente aquí en Tenaquillo ya tenemos el equipo la comisión lo que tiene que ver el CLAC municipal el comité local de cemento y producción pero a su vez aquí en Tenaquillo existen 5 CLAC ya conformados en las cuales se representan 96 jefes de VCH 13 jefes de comunidad y lo entrega nuestra camarada jefe de cuadra perdón jefe de calle 13 jefes de comunidad y nuestros camaradas jefas y jefas de CLP nuestro VCH el partido allí presente señor presidente ahora fíjense aquí en Tenaquillo se han realizado 4 jornadas en la primera jornada se atendieron 872 familias para un total de 3.488 personas ya verdad en la segunda jornada si fuimos incorporando poco a poco tal cual la orden de operaciones la hemos respetado con mucha inteligencia y con mucha paciencia fíjense dos sectores más involucrados se atendieron 1.153 familias en la tercera jornada regresamos en la vuelta fíjense presidente primera vuelta aquí se efectuó lo que tiene que ver la primera comunidad piloto en el estado con lo que tiene que ver el plan de abastecimiento que es floresta centro muchas personas en ese momento quizás creyeron un porcentaje mínimo no creyeron en la segunda vuelta pues debo decirle al pueblo de Tenaquillo Cogedi Venezuela que se que cree en lo que se dice ya es la segunda vuelta que lo hicimos el sábado pasado excelente la gente cada día más creyendo ¿verdad? y ayer fue la cuarta jornada donde se atendieron se sumaron otras comunidades más y se atendieron las comunidades que se entienden hace 15 días ¿por qué? porque las asambleas que se han hecho se ha respetado ese principio ¿verdad? y más que todo principio ellos nos dicen los acuerdos se respetan y la revolución se dice y se respetan los acuerdos y eso es parte de la revolución económica fíjese presidente quiero decirle que usted cuenta con Tenaquillo pueblo invicto cogeres invicto y no vamos a dejar que este plan se caiga mire vamos con todo y es como usted lo dijo la oposición que ni piense que va a tener tener ese poder aquí no aquí no entra la oposición ni que quiera mire con este plan quiero decirle que ha sido la mejor idea y gobernadora se lo debo decir es la mejor idea que esté implementado porque es el contacto directo y mire usted no sabe la emoción la energía el amor que se siente trabajando en unidad todos los jefes de calle aquí sentimos lo mismo es normal la primera etapa fue difícil la segunda vamos mejorando pero quiero decirle presidente de la más profunda de nuestro corazón cámara de Erika usted ha sido parte de esas de esas ganas del pueblo porque sabe que es triste cuando nosotros no tenemos ese guía pero como lo dijo Chávez una vieja de Chávez de verdad presidente aquí vamos a dar la vida por la revolución estamos firmes en lo que estamos haciendo y el plan ha sido lo mejor de verdad que se ha logrado y yo sé que es la nueva expresión de poder popular le voy a dar el pase a mi hermano porque es mi hermano el CLAC mi hermano que es mucho nuevo pero eso es parte de lo que le sigue el CLAC es lo que está haciendo Antonio Morales jefe de la comunidad Floresta Centro Buenas tardes Buenas tardes Bueno la experiencia de Floresta Centro el sistema de abastecimiento popular este hemos tenido una experiencia muy bonita aquí en Floresta Centro de parte que fuimos la comunidad piloto el ejemplo de las demás comunidades donde hemos atendido dos jornadas aquí se han realizado dos jornadas en Floresta Centro donde tenemos un número de familias de mil setecientos setenta y dos familias y un total de habitantes tenemos siete mil cuarenta y ocho habitantes en el sector Floresta Centro que han sido beneficiados con el plan de distribución Mercal Casa por Casa tenemos en la comuna tenemos ciento ochenta hectáreas de producción tenemos nueve galpones de producción de pollo y tenemos diez piscinas de producción de cachama tenemos ya nueve nueve comunidades ya involucradas aquí con el sistema de distribución en el sistema de abastecimiento popular donde la cual ya activamos los CLAC y donde ya nosotros ya hemos tomado iniciativa de lo que es los patios productivos y los patios los 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 cursos de patios productivos en que la señora Laura y tenemos parte de la experiencia lo que es la señora Laura de lo que es la lo que es el CLAC le dejo con mi compañera Laura Buenas tardes señor presidente que el señor me lo bendiga rica y grande y poderosamente formo parte del CLAC mi nombre es Laura Sierra Arta represento a una mujer y ya mi casa es un centro de producción alimenticia presidente estamos produciendo plantas presidente con nuestra propia recolección de la semilla que la recolectamos dentro de los comedores de los liceos la estamos recolectando en los capachitos Eduardo Noguera y la estamos reproduciendo aquí mismo pero ya tenemos un espacio pequeño de 7 por 7 donde ya la planta está dando su fruto de tomate ahí tenemos 140 plantas de tomate la que nos va a arrojar unos 700 gramos 700 gramos kilogramos de tomate la gobernadora inmersa es testigo de lo que ya venimos trabajando estamos realizando y a esta casa se puede decir que es un centro de acopio para la comunidad entera que se entere que venga a buscar la planta y vamos a producir todos esos pequeños espacios que cada uno de ellos tiene dentro de los mismos hogares esos espacios y no productivos los vamos a hacer productivos aquí van a contar con la comuna unida floresta unida todos juntos trabajando gracias a Dios que nuestra gobernadora está inmersa en ellos y vamos a poner todos esos patios productivos y así le vamos a dar una bofetada a esa guerra económica porque nosotros mismos tenemos que producir nuestros propios alimentos nos estamos formando a través del INSE en un curso de huertos familiares formándonos producir formándonos bueno presidente que Dios me lo guarde y aquí seguimos en el trabajo bueno presidente ya usted escuchaba pues las expresiones de nuestras mujeres nuestros hombres nuestra comunidad organizada para cumplir la tarea que usted nos dio usted ahorita hacía un reconocimiento yo se lo devuelvo humildemente nosotros estamos cumpliendo con una orientación que usted nos dio de ayudarlo a pensar a resolver desde abajo el problema del bachaqueo de la cola y a hacer una estrategia una política que nos permita proteger a nuestra familia proteger a nuestra comunidad y que bueno que todo ese sistema organizado desde abajo con las mujeres con los jóvenes los trabajadores los productores el consejo comunal el partido socialista unido venezuela y las organizaciones que hacen bien la comunidad emerja renazca un pensamiento chavista bolivariano socialista revolucionario que venza al enemigo en cualquiera de los escenarios ahorita como usted lo ha dicho el más importante la economía y dentro de la economía la producción de alimento y creo que es bueno que hayamos hecho esta reunión acá en la casa de la compañera que es una casa productiva y que como bien ella lo ha dicho no se trata solo de distribuir sino de producir plantas para reproducir la vida y para defender nuestro proceso revolucionario así que yo de aquí le puedo decir con mucho orgullo compañero presidente parcialmente tarea cumplida con esta nueva organización y ahora lo que viene es a fortalecerla a dinamizarla y a llevarla a todo el territorio nacional para salir de la emergencia como usted nos orientó y comenzar a estabilizar un nuevo sistema de distribución y de producción revolucionario que nos haga ser la potencia que nos pidió nuestro comandante Chávez en el programa de la patria así que siga ordenando que nosotros seguiremos cumpliendo porque usted es el jefe de esta revolución y de este pueblo hermoso al cual nosotros pertenecemos le doy el pase compañero presidente por si quiere alguna pregunta o intercambiar con alguna de las familias que aquí hay algunas también familias que ya han sido beneficiadas y bueno si usted quiere conocer pues la experiencia para que ellos se lo puedan contar muchas gracias presidente bueno desde aquí nuevamente un aplauso desde el caribe con ese mar al frente hasta el llano venezolano tinaquillo saludos a tinaquillo y a todo el pueblo del llano venezolano amado llano de nuestro comandante palabras sabrias de las mujeres las voceras sobre todo de laura que habla con propiedad porque hace quien hace sabe ¿verdad? quien hace con sus manos ahí Laura todas estas son heroínas y héroes de este momento histórico que están haciendo lo que hay que hacer y no se echan a batirse ay Dios mío que va a pasar lo que va a pasar es que vamos a trabajar más dice Laura y vamos a crear cosas nuevas como decía Albert Einstein si tú quieres que las cosas cambien hazlas de otra forma no podemos aspirar a tener nuevos resultados haciendo las cosas de la misma manera revolución revolución fíjense lo que dijo Laura atención ministro Rodolfo Pérez hay que atender los huertos escolares fue una creación de hace un año porque lo descubrimos yo fui a una reunión con la OVE con la Federación de Estudiantes de Educación Media y los muchachos me dijeron hay este proyecto de los huertos escolares en los liceos y me interesó mucho y fundamos cuatro mil huertos escolares y además surgió la propuesta de hacer banco de semillas entonces se le dio a cada muchacho ¿cuántos estudiantes tenemos? siete millones de estudiantes por lo menos en escuelas y liceos imagínense ustedes que en su hogar los muchachos recolecten todos los muchachos gobernador García Carneiro vicepresidente Aristóbulo compañera Rodolfo Pérez que es el ministro de educación póngase para esto ministro dedíquese para esto 50% de su tiempo porque además es parte de la tarea educativa educamos nuevos ciudadanos si quieren tener república formen republicanos dijo Simón Rodríguez ¿cuánto se aprende haciendo esto? en el hogar primero en el hogar llega el muchacho ocho años diez años quince años no me mandaron la siguiente tarea recolectar durante esta semana y conservar de esta manera todas las semillas que se producen en la casa primera semilla no vamos a hacer una salsa de tomate las semillas es el tomate ¿verdad? nos comimos unas mandarinas bien sabrosas las semillas de la mandarina melón patilla ¿qué más? esa no me gusta a mí lechosa pimentón guayaba ají guanábana eso sí es sabroso y saludable la guanábana en ayuna la hoja de la guayaba y la matica hecha en té es inclusive medicina contra el cáncer no solo preventiva sino curativa ¿qué dices tú? berenjena aguacate tamarindo ya lo dije pimentón cebollín no me gusta cambur ají bueno y mira y empezamos modestamente ajá cada escuela cada liceo crea sus condiciones una revolución de la semilla ministro Castro Soteldo ministro Marco Torres ministro Rodolfo Pérez ustedes son le corresponde organizar esto al pelo al pelo caballo al pelo y crear que en Venezuela se haga una revolución educativa productiva desde la escuela desde el liceo camarada profesor en jefe Aristóbulo y Turi Aristóbulo para el magisterio es como el general en jefe para Pérez Arcai para el ejército es un profesor en jefe así lo dice el pueblo en las bases no lo digo yo entonces mira Laura dice en la escuela chacha y ella empezó con la semilla de la escuela a crear la plántula que llaman y de la plántula miren ya van las matas paso a paso hasta que tengamos sembrado hasta el último patio hasta el último terreno hasta el último palmo del territorio nacional sembrado una nueva economía productiva una nueva patria productiva vinculando el trabajo la producción la escuela la educación los nuevos valores es una revolución hermosa es la revolución que nos toca hacer nosotros para continuar la revolución de Bolívar y de Chávez que está aquí vigente está viva la revolución de Bolívar y de Chávez está viva vivita y coleando cuando decimos Chávez vive es porque estamos construyendo su vida hoy es porque vivimos por él para él con él y cuando decimos Chávez vive decimos Bolívar vive Ana Campos vive José Félix Rivas vive todos ellos viven en nosotros es un solo proceso histórico entonces fíjense camaradas hermanos mañana hay reunión de las vicepresidencias de gobierno y yo quiero que pongan como punto número uno el desarrollo del sistema productivo y de abastecimiento popular y el desarrollo de las CLAT punto número uno hay muchos puntos de trabajo temas a tratar atender decisiones que tomar pero esto es vital y miren como van surgiendo cosas tenemos en Anzuategui allá en Barcelona a la ministra a la ministra Lorena pónganla allí también para que ustedes vean cómo van surgiendo cosas y las CLAPS deben estar articuladas a todos los puntos productivos del plan de la agricultura urbana del ministerio de agricultura urbana todo el plan de los 100 días fíjense ustedes al día de hoy a esta hora se han conformado en el país 485 comités locales de abastecimiento y producción 485 CLATS me parece muy bien vamos paso a paso pero no nos volvamos locos a veces nos volvemos locos no ya conformamos 10 mil no 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 485 y que funcionen y la próxima semana llegamos a mil y vamos conquistando y liberando terreno conquistando y liberando terreno todo esto al lado de los 14 motores porque ustedes deben saber yo creo que ustedes lo saben verdad pero yo estoy obligado a decirlo la caída de los precios petroleros estrepitosa nos llevó de 100 dólares a 20 lo tenemos en promedio 26 es nada el país importaba casi el 70% de lo que estaba en el mercado diario entienden verdad nosotros seguimos importando pero ahora 26 con todas las limitaciones la producción interna del país también había bajado por la guerra económica y por la falta de algunos insumos así que ahora con los 14 motores estamos produciendo para elevar la producción nacional de todo y además estamos recuperando las cuentas internacionales el petróleo el arco minero las nuevas fuentes de ingreso en divisas para ir equilibrando pero no va a ser de la noche a la mañana nadie se engañe no va a ser ahora en mayo en junio se recuperan las cuentas y va a ingresar 100 dólares el barril no no se engañen yo no me engaño por eso creo que el mayor esfuerzo y el mayor resultado que vamos a tener es esto que estamos haciendo producir trabajar hacer la revolución y el milagro productivo con nuestras manos con nuestro esfuerzo y si se puede Venezuela si se puede mujer si se puede hombre si se puede juventud si se puede y lo estamos demostrando tenemos un plan lo más importante ¿cuál es el plan de la derecha y del capitalismo? destruir nosotros tenemos un proyecto de país pesa mucho tener un proyecto una visión de largo plazo una visión histórica pero también tenemos un plan para enfrentar esta emergencia y esta situación adversa la agenda económica bolivariana los 14 motores es el plan para enfrentar y superar la emergencia económica que tiene Venezuela y salir más fuertes desde el punto de vista productivo cuando salgamos de esta situación económica y de esta crisis y para muestra un botón ahí está eso sí creando mecanismos nuevos como decía Albert Einstein no nos podemos quedar en lo mismo detrás no como dice Laura Laura es un ¿cómo se podría decir? una discípula práctica de Albert Einstein ahí está Laura en su casa su patio lo convirtió en un centro de la comunidad y ahora es la admiración que Dios te bendiga mujer venezolana allá en Tinaquillo por esa orientación esa sabiduría y esa fuerza que nos ha transmitido antes de darle el pase a la ministra Lorena para ir ya finalizando esta jornada de trabajo bonita de la tarde de hoy domingo 3 de abril a abril de patria a abril de revolución quiero proceder a aprobar atención gobernadores atención protectores de todos los estados todo esto implica inversión de recursos de dinero el arranque de las clas fue con las uñas ahora vamos a inyectarle recursos para que todos los gobernadores que trabajan gobernadoras que trabajan por la patria que no andan conspirando o haciéndose peeling en Nueva York García Carneiro camaradas compañeros trabajadores tengan sus recursos para poder implementar el desarrollo del sistema de abastecimiento y producción popular propuesta de asignación del capital semilla para el plan de abastecimiento estadal según la densidad poblacional con la finalidad de adquirir y distribuir alimentos de forma inmediata a través de la red pública y privada de comercialización y distribución aquí bueno se hizo un cálculo estado por estado cuántos recursos necesita cada estado de este capital semilla no es poca cosa lo que le voy a probar aquí está por ejemplo el distrito capital ¿no? tiene un capital semilla que le voy a asignar de 300 millones de Bolívares Anzuategui 200 millones Amazonas 500 millones Apure 500 millones Aragua 200 millones Varinas 200 millones Bolívar 500 millones Carabobo 300 millones Cogedes 200 millones Del Tamacuro 500 millones Falcón 200 millones Huarico 500 millones Lara 200 millones Mérida 200 millones Miranda 300 millones para la corporación que si trabaja Monagas 200 millones Nueva Esparta 500 millones Portuguesa 500 millones Sucre 500 millones Táchira 200 millones Trujillo 500 millones Vargas 200 millones Yaracuy 500 millones Zulia 300 millones Para un total de 8.400 millones de capital semilla para el arranque poderoso de este proceso popular de distribución segura de bienes y alimentos para el pueblo Aprobado Vamos a ponerle fuente fondo interterritorial de compensación Dineros que recaudamos en el sistema de recaudación para el pueblo Vamos a firmar aquí Aprobado 8.400 millones de bolívares para los comités locales de abastecimiento y producción Cúmplase Don Aristóbulo Isturi Bueno vamos a hacer este pase para mostrar la maravilla de la revolución de la agricultura urbana que recorre el país También yo le dije a la ministra Lorena por favor coloquen en pantalla vamos a paso seguro consolidando y ampliando consolidando y ampliando y llenando el país todas las ciudades Ustedes saben cuánta población de Venezuela del 100% cuánta vive en las ciudades en lugares urbanos 87% vivimos en ciudades el 13% vive en el campo eso es producto de 100 años de capitalismo y rentismo petrolero hay que producir en el campo sí y lo estamos haciendo y cada vez más todo lo que haya que producir 33 millones de hectáreas cultivables apenas hemos ocupado 3 millones hemos avanzado a un paso muy lento está bien pero tenemos que convertir las ciudades en centros productivos para la comunidad para la vida tenemos que romper ese ciclo de funcionamiento dependiente del ciudadano valga la expresión de las ciudades más grandes que nos convierten en ciudades parásitas donde tienen que traer todo para acá y nosotros no podemos producir nada claro que podemos producir es una revolución paradigmática es una revolución política ética cultural la que estamos haciendo con el ministerio de agricultura urbana y el plan de los 100 días que va viento en popa adelante compañera Lorena Barcelona Anzuategui la tierra de Aristóbulo buenas tardes presidente y toda la gente que nos escucha seguimos en Anzuategui el motor agroalimentario sigue prendido y como usted ha estado relatando a lo largo de toda esta jornada lo que tenemos hoy aquí o lo que estamos disfrutando hoy aquí en Anzuategui es un circuito productivo estamos en pleno centro de Barcelona municipio Bolívar parroquia San Cristóbal sector Bella Madre y estamos aquí con un grupo de compañeros y compañeras vinculados a la comuna a los jóvenes del barrio de la comunidad que decidieron tomar un espacio en frente de toda la avenida Fuerzas Armadas visible para todo el mundo para cultivar todo surgió por una visita que hiciera el profesor Aristóbulo y tú chicos tenemos aquí el río Neverí y al lado un gran predio que seguramente será rico en minerales para las plantas que no estamos utilizando a ese llamado vino la comuna y los jóvenes se sumaron a desmalesar y a con las uñas ver cómo ponían a producir esto esto es la de verdad que vamos a seguir caminando porque esto es un ejemplo de lo que es la voluntad de un pueblo por salir adelante vamos con las propias manos con la voluntad de los muchachos a sembrar a limpiar y a buscar lo que necesitamos aquí tenemos a Yomni que es una muestra de eso o sea sin esperar que nadie le trajera la semilla por ejemplo si nadie le diera mucha formación sobre cómo tenía que hacer las cosas se vino para este predio con un grupo de amigos y empezó a limpiar el terreno ahí se encontró dificultades y es el propio Yomni quien nos va a comentar cómo fue ese proceso y cómo tú Yomni junto a un grupo de personas la comuna que también te ha apoyado lograste levantar este predio que hoy se convierte en un epicentro de un nuevo ciclo de un nuevo circuito productivo aquí en la comuna Juana Petronila cuéntanos Yomni bueno un saludo revolucionario y chavista mi presidente gracias al profesor que nos dio la iniciativa que nos entregó estos terrenos para cosechar para sembrar lo que podamos consumir entonces yo con un grupo de jóvenes me reuní nos fuimos a los mercados a conseguir la semilla sacamos una variedad de un tomate hicimos los canteros sacamos alrededor de tres mil plántulas las sembramos estamos cosechando el tomate alrededor de tres mil quinientos kilos y lo estamos produciendo y entregándoselo a los consejos comunales de aquí del sector aledaño bueno yo le hago un llamado en verdad a todos los jóvenes de Venezuela que se integren a la agricultura urbana que si se puede si podemos sembrar en la ciudad consumir para nuestro pueblo para nuestros hijos entonces le digo a los jóvenes ¿se puede o no se puede? ¡Sí se puede! 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 Bueno presidente con esta con esta alegría que nos embargue que nos Anzuategui nos tiene enamorados y enamoradas de todo lo que se viene haciendo acá estuvimos compartiendo en la mañana con el gobernador Nelson Moreno y nuestro alcalde de aquí Guillermo quien nos ha comentado desde que hace un año y medio se viene impulsando un programa de agricultura urbana en este municipio a partir de ese programa y de la voluntad de las comunas de este municipio ya se tienen 418 patios productivos hay cuatro escuelas vinculadas con huertos escolares y lo que estuvimos debatiendo en la asamblea que hemos tenido a lo largo de todo el día comimos sancocho disfrutamos pues aquí con la comunidad es la necesidad de desarrollar un plan de recolección de semillas entre todos estos patios productivos y todas las familias que habitan aquí si nosotros calculamos que son 5000 familias las que constituyen este ámbito de la comuna nosotros podemos hablar de que cada familia puede sacar de la propia cocina de lo propio que come las semillas que necesitan los productores de la zona aquí recorrimos las riberas del río hay producción también de maíz de plátano y que si y que era lo que decían los productores necesitamos la semilla que era lo que nosotros le respondíamos ante la situación que vive el país ya nosotros no podemos seguir dependiendo de una semilla que viene de afuera nosotros tenemos que ir a la ofensiva y que es lo que tenemos para ir a la ofensiva y salir adelante un pueblo organizado unas madres que cocinan y pueden sacar la semilla de la de los propios alimentos y a través de la organización podemos hacer un plan de recolección de semillas para recoger esto quiero darle la palabra a un comunero que se llama Javier que nos va a explicar que no solamente es este predio que no solamente es este predio donde estamos aquí que se convierte hoy en un espacio de formación agroecológico de incorporación de jóvenes sino que hay otras unidades productivas porque la idea que queremos transmitir al país es que tal como usted lo ha planteado no solamente se trata de la distribución de alimentos que se producen afuera de la ciudad sino de construir circuitos circuitos de producción y Javier nos va a contar de otras unidades que se pueden articular con esto Javier Ministra no solamente no solamente se tiene que trabajar con los hogares de la patria mira aquí el sector Madrevieja tiene más de 80 hogares de la patria con esos hogares de la patria podemos construir lo que es hacer el abono y clasificar la semilla aparte de eso yo soy vocero de soy vocero de la comuna de economía y también participo como pregonero como pregonero y bueno desde aquí desde aquí estoy hablando de las unidades productivas me tienen nervioso lo que hace es que estoy nervioso señor presidente de todas maneras señor presidente yo le paso también a la vocera de Madrevieja Bolivariana para que le abre un poco más porque ella está más comprometida en la cosa muchas gracias presidente bienvenido para acá para nuestra comunidad de aquí de Madrevieja mi nombre es María Buriel y saludo a nuestro profesor Aristóbulo que nos está viendo aquí que esto es fruto de la base de misión Madrevieja tenemos este sembradio de otro mata como ustedes pueden ver nosotros aquí tenemos 42 patios que están produciendo aquí en nuestra comunidad y la base de misión también está sembrado tenemos 50 en la base de misión sembramos 57 matas de berenjena y tenemos 48 mata de cebolla produciendo también para ayudar a la producción de nuestra comunidad adelante presidente una última intervención de nuestro gobernador Nelson Moreno que nos va a contar cómo ven la avanza de los CLAP aquí en el estado Anzuategui que es importante para dar cuenta de cómo esto ha sido una estrategia que se desplegó a nivel nacional y cómo viene avanzando en Anzuategui gobernador gracias ministra Chávez vive Chávez vive vive saludo revolucionario presidente y al equipo que lo acompaña un abrazo al profesor Aristóbulo Sturis efectivamente nosotros en la mañana de hoy estuvimos un casa por casa visitando los distintos sectores de las casitas allí estuvo el estado mayor regional de alimentación y producción igualmente los estados mayores municipales y estuvimos impulsando los CLAP en los distintos hemos estado impulsando los CLAP en los distintos municipios del estado Anzuategui nosotros atendimos esta semana en el casa por casa a un aproximado de 8 mil familias y 85 toneladas de alimento queremos decirle presidente que cuente con nosotros acá desde el estado Anzuategui está el equipo revolucionario apoyándolo a usted para profundizar el socialismo para profundizar la revolución manténgase firme presidente que este pueblo de Bolívar este pueblo de Chávez nosotros estamos acompañándolo a usted y vamos a seguir con mucha firmeza con mucha valentía y con mucho coraje porque no podrá la oposición derrotarnos no podrá la contrarrevolución derrotarnos contamos con usted con su valentía con su talento con su capacidad y con su firmeza revolucionaria adelante presidente desde aquí te estaban aplaudiendo Nelson el hombre se emocionó vale ahí con nuestra ministra de agricultura urbana eso fue un ministerio nuevo que yo creé hace ocho semanas y ya mira va por todo el país y ahí puse esta muchacha profesional venezolana Lorena Freite que viene de los movimientos populares de Tíunel Fuerte fundadora de Tíunel Fuerte de todos los colectivos yo llamo a los colectivos populares al congreso de la patria los llamo a la unión a consolidarnos los colectivos todos los colectivos políticos sociales culturales para adelante a trabajar con esa moral que ustedes tienen y fíjense están ahí al lado de toda esta comunidad miren como se van integrando es como armar un rompecabezas la base de misión socialista la gran misión hogares de la patria la agricultura urbana la misión robencerra ahí están todos trabajando produciendo y con la moral en alta este es el inicio de un nuevo camino de un nuevo camino productivo estamos dando los primeros pasos y ya los primeros pasos anuncian lo que va a ser el éxito el triunfo de este camino son los primeros pasos los comités locales de abastecimiento y producción los CLAP deben convertirse profesor Aristóbulo no nos ha dado ni un saludo Aristóbulo y que yo saludé por él da un saludo ahí Aristóbulo Aristóbulo te están viendo desde el neverí Aristóbulo un abrazo olivariano y un abrazo revolucionario yo creo que con lo que hemos visto hoy debemos sentirnos orgullosos pero no satisfechos debemos seguir trabajando para que sea todo el país y no haya un pedacito que se pierda vamos a aprovechar cada pedazo de tierra que tengamos viva la patria así es que se habla los CLAP tienen que estar en el centro no nos dispersemos tienen que estar en el centro de la construcción del nuevo camino revolucionario revolucionario nuevo camino socialista es una batalla tremenda que estamos dando para estabilizar toda la economía mientras que nos sabotean y nos bloquean a nivel internacional nosotros mira paz paz trabajo identificando a los perversos que le hacen la guerra al pueblo y quitándoles el poder quitándoles la silla y tomando el poder quien lo tiene que tomar el pueblo de Venezuela los CLAP tienen que ser la máxima expresión de la revolución económica en la base yo pudiera utilizar una expresión que utilizábamos hace unos 17 años venir de abajo hacia arriba es una revolución de abajo hacia arriba y ahora a nosotros nos toca ir de arriba hacia abajo hasta que encontremos los dos puntos todos los sectores privados que quieran trabajar con nosotros una vez más aquí está esta mano todos los sectores privados que quieran trabajar nacionales e internacionales para producir y distribuir de manera justa respetando la ley con precios justos distribuir los productos alimentarios y los servicios necesarios para el pueblo aquí está esta mano para trabajar aquí está el gobierno aquí está el vicepresidente estamos listos para seguir impulsando los 14 motores de la agenda económica bolivariana y con el pueblo solo con el pueblo obtener la victoria que nos espera en este nuevo camino que viva el pueblo de Venezuela que viva los comités locales de abastecimiento y producción que viva la mujer venezolana que viva la juventud que viva el domingo ahora mira nos espera el mar ahora nos vamos a echar un bañito en la playita silita un pescadito frito una malta fría y a terminar de compartir en felicidad y amor el domingo que viva el derecho a la felicidad que viva el amor que viva la patria que viva Venezuela que viva Chávez buenas tardes Venezuela anunció el jefe de estado la asignación de 8400 millones de capital semilla provenientes del fondo interterritorial para la compensación para ser distribuido a los gobiernos en el desarrollo del sistema popular de distribución que 21 días de su implementación ha favorecido a cerca de 2.100.000 venezolanos en la información y con ella regresamos la compensación y con ella cedré en la regulatoria